Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente y bueno, empiezo más temprano porque estoy saltando PlayerAlienX, estoy saltándomelos, ahorita no he estado haciendo como ustedes podrán haberse dado ya cuenta no estoy haciendo directos de PlayerAlienX porque, pues no sé, este canal tiene mucho más apoyo que PlayerAlienX este canal tiene mucho más visitas, tiene mucho más personas que dan like, que comparten, que hacen donativos y PlayerAlienX pues está bien porque es, como les comento, cuando me pongo a jugar videojuegos, para divertirme un rato para pasar ahí un ratito de desestrés porque, como les comento, últimamente he tenido mucho, mucho, mucho trabajo, muchas cosas que hacer estoy en algunos proyectos para los tres canales, pero ahorita PlayerAlienX se está quedando un poquito de lado entonces digo, bueno, si no voy a empezar temprano PlayerAlien, si no voy a hacer PlayerAlien, tal vez hasta después de este directo este, voy a aprovechar para empezar más temprano y que mis amigos que trabajan, que van a la escuela y todas estas cosas puedan ver el directo, pues sí, un poquito más temprano ir a la historia también un poco más temprano y de esta forma, pues que todo marche mucho mejor este, entonces, bueno, pues empiezo con este, ¿saben qué? creo que esta imagen no va mucho ahorita estaba viendo eso, dije, o sea, sí la vi, obvio sé que está ahí, pero dije, la voy a dejar, no sé, me hizo X pero ya viéndola, ya viéndola, ya viéndola aquí digo, ay güey, como que se ve un poco extraña no va mucho, por ejemplo, con el tema de hoy, ¿no? entonces voy a poner otra, otra imagen le voy a hacer como le hace a Itana, este voy a poner, no sé, cualquier otra imagen que no, no tenga mucho que ver esta, que es una imagen que me hago, ay güey, está muy chiquita clic, ahí está ahí está la imagen, ¿no? la que va a reemplazar ahí atrás para que no sea muy extraño este, creo que ni se nota que es, ¿verdad? no, mejor voy a poner una imagen en verde una imagen que vaya más como con pues este show bueno, el día de hoy les voy a contar algo que nos pasó en un campamento algo que pasó, más bien, no, bueno, sí, nos pasó que pasó en un campamento este, como ustedes saben, pues mi compañero de camping es este Caín, ¿no? es el que me enseñó a acampar con el que he hecho la mayoría de mis campamentos entonces, este, pues sí, en este campamento iba con él, fuimos a acampar la sierra de siempre empezamos, casi siempre empezamos la misma ruta, o sea, empezar llegar a Jalatlaco el famoso Jalatlaco de ahí, empezar a subir y empezar a a meternos en la sierra ya estando adentro de la sierra ya el camino se abre como las ramas de un árbol ya no es vámonos a tal lugar o a tal lugar sino que a ver vamos a ir para acá y vamos a llegar a tal pueblo y de ahí nos vamos para acá y de acá para acá y nos vamos moviendo así, ¿no? este, cruzando carreteras cruzando zonas muy extensas de bosque cruzando pueblos pueblos y cosas así esos eran los campamentos largos como les he dicho he hecho campamentos desde dos días un día un día un día ha sido el campamento más corto que he hecho y el más largo que he hecho es de siete días mi campamento más largo entonces pues en esos campamentos largos obviamente o sea, mientras más tiempo estás en la sierra mientras más tiempo estás pues conviviendo con la naturaleza más cosas te pasan el mundo es un lugar desconocido desconocido el planeta tierra es un canal un canal voy a hacer un canal que llame así planeta tierra no pero el planeta tierra es un canal lleno de misterios un canal lleno de enigmas un canal lleno de canal sigo diciendo canal no sé por qué estoy diciendo canal el planeta tierra ahí va mi pitch otra vez el canal qué me pasa el planeta tierra es un planeta lleno de misterios un planeta lleno de enigmas es un planeta lleno de secretos y es la verdad o sea está lleno de secretos de cosas pues que la gente no conoce ¿no? que y muchos de nosotros nos vamos a ir de este planeta sin haber descubierto pues es que no no tienen idea no tienen idea de la inmensidad de cosas que se esconden que el ser humano no solamente una persona como individuo sino que la raza humana no conocen hoy en día se siguen descubriendo animales de todo tipo de animales no peces reptiles insectos este aves se siguen descubriendo todo tipo de animales hoy en día plantas se siguen descubriendo no sé formas de vida extrañas que dicen what qué es eso no se siguen descubriendo virus bacterias de todo o sea es que como les digo realmente el planeta tierra pues está atascado de cosas que dices que es no cuánta gente hace esta clase de cosas de irse de campamento como les digo siete días tres días lo regular que nos íbamos de campamento eran tres días vámonos a la sierra y nos damos tres días tres días es lo más regular que nos íbamos de campamento lo mínimo bueno yo solo un día fui un día otras veces yo solo iba tres o dos días cuatro días creo que yo solo fue lo que más fui si mal no recuerdo no tengo una bitácora donde vaya apuntando cuánto tiempo fui a qué campamento ni en qué fecha aunque actualmente yo creo que sí lo voy a hacer este pero bueno entonces así está la situación no mientras más este tiempo pasas en lugares naturales mientras más tiempo pasas en la sierra mientras más tiempo pasas en un internado en un bosque y no no en la orillita sino adentro del bosque en el corazón de la sierra no ahí hasta adentro hasta adentro más cosas raras más ves más cosas más sensaciones extrañas más fenómenos naturales y sobrenaturales o si no son sobrenaturales desconocidos para el ser humano ocurren y en esa ocasión pues sí no no fue la excepción un un fenómeno sumamente extraño no bueno no no fue un fenómeno fue algo sumamente extraño extraño lo que pasó en la sierra y todo empezó pues sí porque unos coyotes nos estaban persiguiendo desde llegamos el primer día acampamos amaneció y ya nos habían comido cosas de afuera no que teníamos por ahí al siguiente día continuaron persiguiéndonos y bueno les voy a platicar todo desde que nos empezaron desde que llegamos y acampamos hasta que nos persiguieron y qué pasó después de que nos estuvieron persiguiendo durante tres días y es que eran los mismos coyotes los mismos es que yo sé lo que les digo y el primer saludo amigas y amigos va para Eduardo Ponce García mi querido Eduardo Ponce García muchas gracias por ser el primero en colaborar muchísimas gracias por ser el primero en dar un donativo muchísimas gracias a las 125 primeras personas que están aquí con nosotros acompañándonos y 73 likes 73 likes les agradecería mucho que le dieran like a este directo quiero mandar saludos a el primero en comentar el primero en dejar su chat que es Tabo Hernández después tenemos a Braulio que ya andaba medio desaparecido tenemos a nuestra queridísima amiga Aitana Fampan después está nuestro brother y master del COF el U Games también está Luis Gael también está nuestra queridísima y hermosísima amiguita Carla Segovia y nuestra queridísima y amiguísima y bueno Laila Capuchina nuestra nuestra super amiga Laila Capuchina está Jack 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 Jackasmen dile ah es Ángel Z brother Jackasmen si no me dices no no este no me entero realmente bueno pero es Ángel Z yo dije donde anda este brother también está Johnny Flores que es el segundo en apoyar muchísimas gracias Johnny Flores dice que tal cuando una buena historia de terror pues esta historia es de miedo es de miedo no pues no sé tú tú cataloga al final de la historia si fue terror si fue miedo que es vale Johnny Flores muchísimas muchísimas gracias por tu donativo mi brother te mando un fuerte abrazo también está Jonathan Aolis Jesús Ocampo MD Josman youtube dice hola bro saludos desde Chetumal saludos hasta Chetumal mi brother el Michi nos acompaña también Chisco Chisco Santos perdón Chisco Santos mi brother un saludo Abel que nos acompaña dice hola tío Nimrod hola mi brother Leonardo Israel un saludito para Leonardo Israel este Gael Hernández dice saludos Nim y Aitana saludos mi brother te mando un saludito y Kaiser Castel que también o y Kaiser Castel que también hace un tiempito que no lo veía mi brother qué bueno que estás aquí de nuevo un saludo Sonic Star Sonic Star hay varios que de repente aparecen desaparecen mi brother un saludo Moon Walker el caminante en la luna bienvenido bro un Ford al ratito vemos vale yo tengo que completar mi pase de batalla y esta pavada salto Rodolfo Osorio dice Nim cuando vas a contar la historia de tu mamá que se le apareció una mujer vestida de virgen pues es que me gustaría más que ella la cuente pero no sé siquiera actualmente ya no me quiere mi mamá ya no me quiere no no es cierto este es que no no he hablado con ella pero le voy a decir le voy a decir oye quieres contar esa historia es una historia horrible a mí me traumó cuando cuando nos la contó yo me quedé así de ay wey qué miedo pero sí está cañón está muy cañón también está el este Sandrion Sunlight dice hola Itana yo siempre estoy en los directos solo que no hablo a vientos mi brother ya sabemos también nos nos acompaña Paco nuestro querido amigo Paco Héctor Correa Chema dice arriba las chivas pues sí están casi siempre arriba de las de los cerros broma mi brother broma este Christopher Barzola un saludo mi brother DMX Sinclair dice qué onda Nym qué bueno que haces el directo temprano no pude ver el video de la morra loca en directo pero estuvo muy bueno y me hizo acordar de esas amigas celosas que parecían novias no peor que novias porque la novia por lo menos tienes ventajas no de que sea tu novia que la puedes abrazar te va a abrazar besitos muchas cosillas este cool no entonces tienes esa ventaja de que dices es mi novia ok a lo mejor es celosa que está mal los celos son malos también ser dejado es malo pero bueno a lo mejor es celosa pero está bien pues es mi novia en un punto la entiendo pero esta que es mi amiga y ni besos ni abrazos ni nada o sea me quiere controlar cálmese zape órale cálmese déjeme déjeme ligar en paz no si brother peor o sea la novia contigo está cool pero amigas que si que se comportan así de ay ya te guste esa vieja y es que te pasas tú todas te gustan y no sé qué o sea lo he visto afortunadamente si he tenido amigas un poquillo así pero lo he visto también lo he visto en amigos que güey es tu amiga o tu novia no es mi amiga güey es de no mames así porque porque te doblega así pues ya ves güey ya sé yo no quiero que sea mi amiga este Gerardo ahí está mi brother un saludo este Moon Welker este un soldado cargando un burro ese era mi mi fondo anterior Johnny Flores dice Nim reacciona a los videos de máquina de fuego a ver es que a ver les voy a platicar algo la otra vez reaccioné a un video y en un comercial salió una canción asquerosa que ni me interesa ni nada pero estaba muteado por lo mismo estaba muteado pero era el comercial así en un cuadrito y meten reclamo de derechos de autor dije no mames dije a ver no les queda claro que no estoy que es un comercial que salió en un video que yo iba a ver o sea y hay que tener cuidado pero a ver déjame ver qué es esto de máquina de fuego ya ven el payaso ese que también que se traumó máquina de fuego ya ven el payaso ese que que se traumó porque también lo mencioné en un video y ni puse el audio igual todo eso máquina de fuego pues es el vato el lenguaje va ganando terreno pues es es el vato este cómo se llama no me acuerdo cómo se llama pero creo que es rapero no rapero y youtuber he visto algunas de sus historias este hace algunas locuras el brother pues me cae bien está chido entre entre las cosas que hace y que cuenta algunos miren a ver ay espero por favor que no no me vayas a meter un un este un cosito de estos de que ay es que vio mi video no lo creo porque este vato creo yo que es mucho más centrado mucho más no sé mucho más este pues podría no 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 buena onda porque no lo conozco parece ser pues un wey alivianado pero por lo menos creo que no es la clase de persona de vio mi video vio mi video en su directo reportar no wey tranquilo o sea no 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 o sea no no creo que sea si no creo que sea es este vato miren a pesar de que y digo a pesar por 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 este como se llama el prejuicio que existe en la gente a pesar de su facha a pesar de que pues trae tatuajes en la cara en el cuello este usa su gorrito y esas cosas tienen una forma de expresarse en muchas ocasiones o sea cuando él quiere usarla de forma propia usa una forma muy muy buena de expresión no y es un chavo pues así como lo ven este banda o barrio no sé pero tiene muy buenas historias muy buen contenido la verdad es que o sea no voy a decir que soy su fan o que veo todos sus videos o algo así porque mentiría pero si si he visto varios de sus videos que de repente youtube me recomienda y lo veo y si me gusta o sea como les digo como todo no o sea hay cosas en las que dices yo opino diferente y cosas en las que dices este wey tiene razón no entonces pues está chido no voy a reaccionar a sus videos porque pues ve cuánto duran sus videos 23 minutos todos sus videos duran así videos no directos o sea directos una hora 46 minutos una hora este este creo que es una ah no no es una canción pensé que era una canción porque también creo que hace rap no pero pues todos sus videos duran así un montón entonces no puedo tiene otro canal entonces no puedo reaccionar pero pues es lo que te digo mi bro pues está chido o sea no veo que mayor controversia con el brother está bien su canal máquina de fuego este Nery Guzmán un saludito un saludito ya empezó la historia ya va a empezar la historia ahorita el taquito rico un saludo dice qué bueno que hiciste directo pues aquí mi hermanito acompañándonos entre todos un rato no Jesús Ocampo Pedro Hernández dice Nym enseña una foto de la chica del directo me enamoré de una loca ah no brother cómo crees me quedé súper picado y con ganas de conocer qué tan bella es brother no no imagínate no brother no 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 ahora sí que con ella no me meto no me vuelvo a meter con ella más bien imagínate que de repente vea mi directo a a policía no sé no sé no sé no sé cómo reaccionaría a ella si yo pongo una de sus fotos este pero sí tengo pues está ahí su facebook como les digo no y en el correo creo tener una foto que me mandó dos fotos que me mandó hace años 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 pero si es una chica muy guapa es que no sé necesitaría no sé buscar entre un montón de fotos de facebook a ver quién se parece a ella pero no sé mi brother no no imposible que ponga una de sus fotos imposible si es muy guapa es muy guapa para ese modelo este a ver dónde voy dónde voy qué bueno aquí este es de de Pedro Hernández ese comentario Aitana está ahí platicando Adrián dice hola muy buenas noches mi hermano Nimrod y Aitana y todos los que estamos presentes los quiero mucho les deseo un maravilloso y bonito día mi hermanito Adrián Sandoval nosotros también a ti te deseamos una hermosa noche un hermoso día en general día se refiere a la jornada a todo bueno a todo 24 horas son un día no entonces a eso se refiere por ejemplo a veces ponen que tengas buen día dicen como si es de tarde o es de noche a ver a ver dije buen día o sea el día incluye la mañana tarde noche y madrugada eso es buen día yo le entiendo a nuestro amigo a nuestro brother Adrián dice muy buenas noches fíjense mi hermano Nimrod y todos los que estamos aquí los quiero mucho les deseo un maravilloso y bonito día que les quede claro que no se refiere a esta madrugada o a esta noche nada más se refiere a todo el día un maravilloso y bonito día mi hermanito Adrián como te digo todos te deseamos también a ti un hermoso día y le agradezco muchísimo el donativo también a nuestro amigo Conejo Conejo te mando un abrazo mi brother muchísimas gracias gracias por sumarte al apoyo de esta noche ya van vienen los refuerzos va creciendo un poquito más el apoyo brindado esta noche te lo agradezco de todo corazón mi querido amigo Conejo este y bueno dice Moonwelker porque si un burro está haciendo desmadre explotan las minas porque el campo está minado ah si es el contexto de esa de esa foto no sabían que últimamente de hecho le estaba platicando a Cain le estaba diciendo wey no mames no sé por qué últimamente me llaman mucho la atención los burros me encantan ese animal me gusta mucho y algún día me voy a comprar uno pero pienso si voy a comprar un burro que sea mejor un burro o un caballo o una mula pero las mulas no sé miren les explico rápido porque les va a sonar a locura pero por qué no soñar y al rato cumplirlo un burro que es lo chido lo cool lo interesante del burro es que son animales sumamente resistentes son muchísimo más inteligentes que los caballos y las mulas son animalitos más económicos en cuanto a costo en cuanto a mantenimiento también es más económico el mantenimiento de un burro puede encargarte a una persona un burro grande obviamente no vas a comprar un burrito chiquitito y subirte en él porque no o sea pero un burro de talla mediana o grande por ejemplo uno grande burro gigante de hecho le dicen el burro mamut es un burrotote enorme el burro este creo que son casi del tamaño de un caballo no pony pero del medianito no entonces son están chidos y pensé si me encantaría un burro aparte por lo inteligentes que son son más inteligentes como les comento que las mulas y que los caballos entonces me gustaron mucho no los los burros eso es lo chido de ellos ahora del caballo que es lo bueno el caballo pues que está grandote fuerte aguanta a cualquier persona prácticamente siempre y cuando sea un caballo grande corren mucho más rápido que los burros y las mulas este no sé no no realmente comprarlo no es tan caro el mantenimiento es lo que sí es caro y que necesitas muchísimo más espacio de lo que necesita un burro no por ejemplo y el intermedio son las mulas virus ff muchísimas gracias mi brother muchísimas gracias por tu donativo mi querido virus ff te mando un saludo y un fuerte abrazo se suma también al apoyo de esta noche muchísimas gracias virus ff te mando un fuerte abrazo entonces que pasa con las mulas que por cierto la mula es cruza de burro y caballo creo que es un burro y una yegua dan una mula la mula es fuerte es resistente pero está un poquito más arriba del burro en cuanto a velocidad y más abajo del caballo es más resistente que el burro pero menos fuerte que el caballo que diga es menos resistente tiene resistencia de burro velocidad de caballo pero menos menos resistencia que el caballo no entonces si tiene algunos pros pero lo que no me gusta es que por ejemplo que si compro un caballo o un burro no los voy a usar para reproducirlos verdad obviamente pero lo que no me gusta es eso precisamente que las mulas no se pueden reproducir no se puede aunque sean macho y hembra o lo que tú quieras no se pueden reproducir que creo que cambia el nombre entre machos y hembras creo de esas no he investigado mucho porque no no me llaman mucho la atención pero pues no se esta chido no y ahorita esta acordando y si esa imagen del soldado con el burrito pues esta cool este moriré ignorado dice abel col que porque mi brother porque mi brother porque morirás ignorado un saludo para abel col que lord beard dice has video más que la tierra has vivido más que la tierra has vivido más que la tierra quien yo me daría miedo mateo echeverry mi brother acaba de llegar dice hola nin cuál es la forma que no te gustaría de morir ay cuál es la forma que no me gustaría de morir mira es que no sé porque pues es que ahora sí que mil maneras de de quedar ahí no de perder la vida pero todas sus formas tienen su lado sus dos lados no por ejemplo todos sabemos que la es que no no quiero hablar mucho de eso pero es con un impacto de ya saben que no en la cabeza pum rápidos se te apaga todo y se acabó no la agonía es mínima es minúscula muchos piensan que por electricidad es terrible pero en realidad todo se te apaga se nubla y llega un momento en el que quedas inconsciente muy rápidamente lo mismo pasa con el fuego o sea hay un momento en el que dejas de sentir tu cerebro bloquea pum todo el sistema nervioso lo bloquea y dejas y dejas de sentir este por ejemplo el ardor no y se apaga se apaga y pues si es una muerte bueno una forma de irse este terrible y dolorosa pero el cerebro siempre va a proteger tu a tu mente a tu pues si tu psique no con el agua igual o sea no más de 13 segundos vas a estar consciente y vas a quedar inconsciente en alrededor de 15 segundos 20 segundos alrededor puede que resistas más puede que menos no sé entonces pues no sé brother realmente no lo sé no nunca nunca lo he pensado porque como es algo a lo que no le tengo miedo no este como que no me preocupa no sino que digo el día que sea como sea x está bien será la forma de dar el paso y punto pero así mi brother realmente no 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 lo he pensado no lo he pensado sabes como como no me gustaría pero ya no se puede ya no se puede no me gustaría irme ignorado sin haber hecho nada sin haber dejado algo para los demás sin haber compartido mis historias sin haber compartido mi experiencia ya no se puede porque ya lo hice ya lo estoy haciendo estoy compartiendo mi vida no muchas muchas vivencias estoy compartiendo conocimiento estoy compartiendo pues algunas cosas entonces esa es la forma en la que no me gustaría pero pues ya no se puede porque de una u otra manera de cualquier forma ya dejé mi huella aquí en la tierra no ya dejé mi huella en la historia entonces ya no se puede pero esa es la forma que no me gustaría sin haber hecho nada sin haber ayudado a nadie sin haber dicho las cosas que pensaba lo que sentía esa es la forma en la que no me gustaría rodrigo perez hernández muchísimas gracias muchísimas gracias mi querido rodrigo perez hernández por tu donativo te mando un saludo un fuerte abrazo pensé que había un caballo ahí pero me lo estoy imaginando solo es rodrigo con una playerita amarilla creo que es rodrigo y la forma y la forma como que asemejaba un caballo por un segundo pensé que estaba montado en un caballo pero ya vi que no este mi querido rodrigo muchas gracias mi brother te mando un fuerte abrazo mil gracias por tu apoyo este que más marco mtz dice nim 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 una vez una charca un tío y yo vimos como algo transparente corrió por la superficie del agua aquí en celaya no hay ningún animal que se mueva así de rápido en el agua tanto tiempo hay un animalito que corre en el agua vale no sé si esté en celaya pero si si hay en méxico son los basiliscos el basilisco tiene la capacidad y hay diferentes tipos de basilisco no sólo está el que abre la cresta sino que hay otros que son más su forma es más sencilla son chiquititos medianitos o sea hay varios tipos de basilisco y esos tienen la capacidad de correr en el agua no este no sé si si pudo haber sido eso o algún otro animal o algún otro animal porque hay muchos animales como les comento desconocidos totalmente que ni idea vamos a o sea no sabemos ni de su existencia ni de su existencia a ver déjame ver es que hay varios tipos de basilisco que corren en el agua pero aquí hay a ver déjame ver sólo voy a mostrar ah no no es video no es video pero están bien chistosos a ver mira si si hay un videito si hay un ahí va ahí va el perro ahí va increíble increíble amo a los animales amo a los animales xd mira ahí está y aquí está el canal se llama animales en el mundo así se llama el canal para quien guste pasar a visitarlo y vean esto vean por aquí va a pasar corriendo chequen ahí les va tranquis tranquis miren miren vieron eso o sea cualquiera que viera eso diría what qué pasó ahí qué pasó ahí pues es un basilisco un basilisco corriendo en el agua vamos a verlo en cámara lenta miren 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 cómo va levantando sus patas lo más rápido que puede para pasar ese charco de agua o ese si es como un estanquecito como un charquito de agua y ahí ve el vato corriendo sobre el agua mi brother te imaginas eso pudo haber sido un basilisco pudo haber sido así como pudo haber sido cualquier otra clase de animalito no increíble los animales increíbles y miren está aquí gerson castellanos mi brother hace tiempo que no te veía mi hermano pero yo creo que has estado viendo los directos y entreteniéndote con las historias ojalá que sí y bueno dice qué onda un gusto saludarte y verte ya días que no pasaba por aquí saludos a los del chat échate una historia de terror mi bro la historia que les voy a contar hoy mi querido gerson es en un campamento no sé si te es que si es de miedo es que si es de miedo pero es que no quiero espoilear no quiero espoilear todo empezó con unos coyotes persiguiéndonos en el campamento desde el primer día se comieron los restos de comida que traíamos y desde ahí nos empezaron a perseguir durante tres días tres días más o menos nos persiguieron ese campamento duró siete días fue uno de los campamentos largos y nos persiguieron durante tres días mi brother mi querido gerson pero algo pasó algo muy extraño muy extraño hasta hasta me da así como pues sí como una sensación rara no recordar pues ese 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 detalle te agradezco mucho tu donativo gerson castellanos de verdad mil gracias mil mil gracias gerson castellanos y también nos acompaña jota garcía y bienvenido de brother mi querido gerson castellanos me da gusto que estés aquí de nuevo voy a tratar de empezar más temprano estos directos les comentaba eso para que tú y todos los que trabajan estudian el día de mañana pues puedan estar presentes jota garcía muchísimas gracias por tu donativo dice hola nimrod cómo estás tengo una yegua y un mular órale mi brother neta qué cool y allá creo que eres de España nos habías mencionado no en España está un burro que se llama burro andaluz un burrote de los que me encantan pero creo que no hay en México el burro andaluz y si lo hay no lo he encontrado el que más he encontrado en México es el burro Kentucky pero tienes una yegua y un mular qué chido qué cool mi querido jota garcía qué bueno mi hermanito qué bueno que tienes esos animalitos y pues tienes la oportunidad de convivir con ellos y de conocerlos y de montar tu yegua qué padre qué padre mi querido jota garcía y mil gracias por tu donativo mi brother muchísimas gracias y Gerson Castellanos nuevamente apoyando esta noche mi querido Gerson muchísimas muchísimas gracias por tu donativo mil gracias Gerson Castellanos ay chale hasta me dan ganas de hacer lo que hace Aitana de hacer sings porque no sé pero no como les digo es de la chamba de Aitana no quiero robarle su trabajo pero muchas gracias saben qué voy a hacer y es que Aitana ya hasta está implementando dibujos y toda la cosa saben qué voy a hacer algo se me va a ocurrir algo se me va a ocurrir algo así como hacer una una imagen o algo y pasarles el link por ejemplo a Gerson hacer una imagen y ahí está brother muchas gracias no sé o poner aquí una imagen cuando esos donadores frecuentes hagan un donativo que aparezca gracias y poner ahí una imagen especial o no sé no sé algo se me ha de ocurrir muchísimas gracias mi querido Gerson me voy a apurar un poquito más para contar la historia y que no te desveles demasiado y puedas ir descansado a tu trabajo este Oscar Lara un saludo mi brother bienvenido ah bueno que vio un animalito corriendo en el agua que cool que raro no quien sabe que habrá sido este vego oficial bienvenido Lord dice este tienes más experiencia que un anciano de 200 años pues que un anciano de 200 años que no le ha echado ganas que no sale que no hace que no busca que no investiga que no no sé no a lo mejor que un anciano de 200 años no pero si me gusta experimentar mucho este Alex Sosa un saludito mi brother ya empezó la historia ya casi empieza la historia el taquito rico dice ando un poco triste y tus directos me hacen más feliz taquito rico nunca estés triste mi brother o si estate triste o sea no tiene nada de malo un ratito de tristeza y pensando y esa tristeza sabes que mi brother hasta puedes no digo disfrutarla pero si puedes permitirla permitirte sentirte triste un rato vivir esa tristeza si quieres llorar si quieres llorar llorar pero terminando pues ya dejarlo atrás y seguir con tu tu vida adelante taquito rico no estés triste no estés triste no pasa nada todo está bien mi brother y todo va a estar mejor este el masa dice y eso que y eso que comenzaste a contar la historia de golpe naturalmente inicia saludando ahí está estoy ah es que estoy súper arriba en los mensajes a ver vamos a darle para abajo no 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 la empecé a contar casi siempre hago un intro y después ya cuento la historia brandman mi brother brandman muchas gracias por tu donativo mi querido brandman dice buenas noches bro puedes leer lo que pondré en el chat claro que si mi brandman claro que si mi hermano eric de hero dice amigos den like compartan y suscríbanse está chido el canal mi querido eric de hero muchísimas gracias por tu apoyo mi brother muchas muchas gracias mi querido eric de hero te mando un abrazo este y si los que quieran apoyarnos con el like se los agradeceré de todo corazón ahora voy a estar al pendiente del donativo de brandman nunca me hace caso dice el doc mi brother no es que no te haga caso es que son muchísimos mensajes full gold dragon dice este yo vi en yo vi un animalito el agua investigué y era un renacuajo de sapo si también eso es muy común los renacuajos de sapo o ajolotes creo que también les llaman este a mi me gustan los burros pero los que son con tortilla de harina a mi también por donde vivía vendían unos burritos al pastor tortilla de harina carne al pastor cebolla este salsa todo queso my god para que me lo recuerdas mi brother este un saludo a césar pisorno que anda por aquí mi brother saludation me rindo dice alfonso porque te ay porque porque justo cuando se rinden es cuando ya leí su mensaje a ver alfonso déjame buscarlo mientras brandman escribe diego donat muchísimas muchísimas gracias por tu donativo mi queridísimo diego te mando un abrazo neta gracias por sumarte mi brother dice hola nim saludos has hecho viajes astrales si mi brother si he hecho viajes astrales si he hecho viajes astrales a veces no son no creas que son siempre agradables a veces el viaje astrales muy desagradable no siempre pero a veces es pues si totalmente desagradable hasta hay veces en las que ni siquiera descansa regularmente en un viaje astral descansas pero hay veces en las que haces viaje astral y no puedes dormir estás y peore o sea una vez me pasó así me dormí según yo empecé a soñar y en el sueño me levanté y veía mi cuerpo o sea todo totalmente un viaje astral flotaba todo realista todos los colores a veces a veces no sé por qué se ven grisáceos y a veces nítidos muy nítidos o sea como que toda tu tu mala visión que tienes se elimina en el viaje astral y ves perfectamente los colores vivos brillantes y ahí andaba y de repente pues sí empecé a había algún espíritu algún ser ahí que empecé a sentir una presencia así fea 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 me empezó a dar miedo 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 y de repente desperté así de golpe y dije qué fue eso oh my god oh my god en un segundito leo los demás donativos déjenme acabar con esto y en un segundito los atiendo este y desperté o sea y me sentía con miedo no dije qué está pasando o sea no me di cuenta que estaba haciendo viaje astral me volví a dormir porque tenía mucho sueño y otra vez desperté así y vi alrededor ahí en mi en mi cuarto vi sí alrededor del cuarto o sea aquí acá 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 veía manchas negras como te digo como bolas no no bolas es que bultos negros formas sí como bultos negros con caras así todos haciendo así ruidos pero ruidos así que me me molestaban y yo volteaba y otra vez vi mi cuerpo y desperté de golpe y dije qué está pasando y sentía la presencia pero pesada el ambiente pesado 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 y así me pasó como tres veces esa misma noche no siempre es agradable hay veces en las que si no sales y ves todo y ves no pues el mundo real como es hay veces que sales a otra dimensión sin querer o apareces en otro lado en un mercado y ves gente pasando y no 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 brother es una experiencia bien loca muchos dicen que puede ser un sueño lúcido cuando estás en otro lado otros dicen que no que si es un viaje astral a ver y el mensaje de Brandman era nim hermanito te recomiendo un juego llamado the dark pictures little hopes es de terror y de tomar decisiones difíciles e intentar sacar a los cinco personajes principales vivos al final está bien bueno se llama the dark little hopes suena bien a ver lo voy a poner mi brother mi querido Brandman y terminando este directo lo voy a investigar ya terror drone lo bajé el 2.0 pero quiero investigar si no puede ser un problemín este viajes astrales brandon picena dice dice mi querido brandon que onda nim que recomiendas para comenzar en youtube dice brandon picena miren les tengo una noticia de la cual no me quiero adelantar mucho no me quisiera adelantar pero es alguien que del cual he hablado en mis canales un amigo del cual he hablado en mis canales y este amigo yo le digo wey haz tu canal haz tu canal porque es miren no es igual que yo y que eliaquim en cuanto a personalidad o sea ninguno es igual al otro eliaquim no es igual a mi yo no soy igual eliaquim y este brother que no les voy a decir su nombre hasta que vea que ya está haciendo algo pero es alguien que ya he mencionado muchas veces en este canal y seguro ya muchos intuyen de quien estoy hablando le digo haz tu canal haz tu canal brother te lo recomiendo que hagas tu canal es que esto es que voy a comprar esto es que me voy a esperar a que me den no 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 es lo peor que puedes hacer para empezar un canal que es que necesitas necesitas para empezar a grabar videos y subirlos a youtube un celular con una cámara lo mejor que se pueda y si no es buena no importa o una cámara de video o una cámara de fotos que grabe video algo con que capturar video o tu webcam y tu computadora o tu laptop lo que sea que te sirva para grabar video y una conexión a internet eso es lo que necesitas obviamente mientras mejor la calidad del video mejor la calidad del audio una conexión más rápida va a ser mejor verdad y ahora si editas esos videos va a ser mucho mejor y ahora si esos videos les pones música mejor y ahora si le inviertes dinero en un escenario en una escenografía etcétera etcétera mucho mejor no pero en sí lo que necesitas es eso algo con que capturar video y una conexión a internet ahora que recomiendo para empezar en youtube recomiendo siempre que es algo que detiene a mucha gente dar el primer paso siempre que es lo primero que voy a hacer dar el primer paso cuál es el primer paso bueno pues el primer paso es sabes que voy a este a crearme un canal en tu cuenta de google si si la tienes y si no te creas una cuenta de google con tus datos reales de preferencia este una cuenta que siempre vayas a usar que esté ligada a un celular a un número celular ligada a otro correo electrónico que tenga formas de recuperarla si la llegas a perder no que sea una cuenta totalmente seria no una de esas tantas cuentas que creamos sin querer no hace años creé una y ahí se me olvidó la clave y hago otra y se me olvidó y hago otra no cuentas ahí botadas no una que sea esta es mi cuenta definitiva para tu canal es lo primero después crear un canal te metes a youtube y creas un canal no el que viene por default no creas un canal de youtube que lleve un nombre que a ti te guste lo recomendable ahí te van las recomendaciones es que sea fácil de recordar vale por ejemplo los canales más famosos vamos a ver sus nombres yuja facilísimo de recordar dross rotsang o nada más dross fácil de recordar doc tops ya o sea dices güey es fácil express tv fácil de recordar los míos son difíciles son títulos larguísimos entonces no sigas mi ejemplo vale búscate que si pienso el de player alien x pienso reducirlo a packs no p a x player alien x no ponerlo nada que se llame packs o sea si se va a llamar player alien x pero cambiarle el título al canal a la abreviación packs no p a x entonces es algo así lo que te recomiendo que sea un título fácil no siempre pongo el ejemplo de los carros porque es un tema súper fácil de abordar este autos y más por ejemplo que se llame tu canal no autos y motores o motores potentes o todo autos o un nombre así fácil ahora el nombre debe ser relacionado con la cosa que más te guste de lo que te encante hablar me gusta hablar me gusta ver videos de esto me gusta practicar esto todo relacionado a me gusta ver artes marciales me gusta hablar de artes marciales me gusta este este como se llama practicar artes marciales me gusta pues de que voy a hacer mi canal obviamente de artes marciales no entonces esa es la segunda recomendación la tercera recomendación es que lo hagas como es algo que te gusta lo hagas por gusto no esperes no lo hagas esperando subir un video y mañana tener ya 10 20 suscriptores no hazlo pensando en voy a subir el video que me gustaría ver en internet y no lo he visto o a lo mejor ya lo he visto pero lo puedo hacer mejor entonces voy a subir este video pum y ya subes el video de lo que de lo que a ti te guste no entonces este esa es mi recomendación y ya cuando la promoción es de lo más importante hoy en día porque los canales ahorita son muchísimos el contenido es muchísimo entonces si por ejemplo tú me apoyas yo te apoyo yo les les digo a mis amigos tú haz un video en el que hables de mí o sea no obviamente insultándome así porque no te voy a pelar pero haz un video en el que no pues me gusta el canal de Nimrod por esto y esto y tiene tal canal una opinión como el que hizo Luis Jake ¿no? y yo voy a hablar de ti voy a hacer un video o te voy a recomendar en mi directo a ver amigos aquí está el canal de Luis Jake es un güey bien chido siempre lo he dicho ¿no? y con una voz bien tranquila bien padre una voz muy noble este edita excelente sus videos les recomiendo su canal es muy entretenido hace gameplays hace esto esto entonces eso ¿no? con respecto a la para promocionarte un poco pero lo más importante es no un video y me olvido otro video y ya dos meses después otro video y tres semanas después otro video no si no le das constancia YouTube te va a ignorar y no va a promocionar tus videos ¿vale? entonces se tiene que ver ahí el trabajo ¿no? es lo que básicamente te recomiendo mi querido Brandon Picena es lo que te recomiendo mi brother ahora J García muchísimas gracias por tu nuevo donativo mi querido J García dice los tengo en mi país de origen amigo Nim me gustan mucho los animales la yegua se llama Karina que bonito nombre para una yegua y el mular se llama Kobe muy buenos nombres brother Karina ¿sabes que ese nombre es uno de los que me gusta? Karina este este Kobe ahí está ¿cómo ha ido tu día Nim? una pregunta Skar es Malinois ¿verdad? un abrazo así es mi hermanito Skar es un pastor belga Malinois y mi día muy bien me levanté tarde porque me he estado durmiendo temprano temprano me refiero a las una de la una de la tarde dos de la tarde me duermo a esas horas y me levanto siete de la noche de verdad ¿y saben por qué? porque estoy en un proyecto para este canal que si me está absorbiendo mucho tiempo pero que va a aumentar el contenido de hecho justo hoy este me llegó un aviso dije no no puede ser que alguien esté haciendo esto si es justo en lo que ahorita estoy invirtiendo muchísimo tiempo porque ustedes saben que los directos son bien largos y el problema es que no puedo bajar el directo con una buena calidad a fuerzas tengo que grabar la pantalla estoy viendo ya opciones pero no puedo o comprar un programa para que me ayude a bajar este directo por ejemplo en alta calidad en la calidad que ustedes lo están viendo y me llega un anuncio de youtube afortunadamente era de uno de nuestros amigos que de hecho me dijo oye ni puedo hacer un canal en el que o subir un video o algo así relacionado con mi canal le dije si brother mientras no agarres pedazos humillantes o algo así pero resulta que mi amigo hizo un este un canal y en ese canal empezó a ser justo en lo que estoy trabajando y dije no puede ser yo no sabía que era su canal pero Aitana me dijo le dije oye pregúntale si es de él porque luego luego youtube me avisó o sea inicié sesión para hacer bueno no inicié ya está iniciado me metí al canal para hacer el directo y me sale no este alertas de derechos de autor y dije mierda dije ahora que y vi y youtube me estaba notificando que estaban resubiendo videos míos y dije a ver y me metí y era un canal dije no puede ser alguien está haciendo justo lo que yo estoy haciendo ahora y en lo que estoy invirtiendo muchísimo tiempo y le dije oye Aitana tú sabes este canal y me dijo no no sé pero creo que creo saber de quién puede ser le dije a ver pregúntale y si era uno de uno de nuestros amigos obviamente no no le metí ningún strike porque pues lo podía tirar bien fácil meter tres strikes y ya se tiran el canal y no si estaba ligado a una cuenta AdSense puede tener problemas con la cuenta o sea se hace un problema y dije no no obviamente no lo voy a hacer porque es mi amigo porque el suscriptor nada más le dije dile por favor que estoy trabajando en eso precisamente y que pues no se puede haber ahí un conflicto no no entre él y yo sino un conflicto en youtube que youtube me va a estar mande y mande y mande y mande alertas y si en un momento yo no hago caso a las alertas va a empezar a solito youtube a desmonetizar si es que él monetizaba el canal youtube se lo desmonetiza y deja de de promocionar sus vídeos no entonces le dije que le dijera y afortunadamente pues nuestro amigo pues es nuestro amigo no este dijo ah si no sin broncas lo quito y no sé no sé si ya lo quitó no sé si no no hay prisa mi brother nada más te agradezco muchísimo este que hayas atendido el llamado y me alegra mucho que haya caído en tus manos y bueno que haya pasado esto este contigo y no con otra persona porque a otra persona como ya les he dicho pues si le meto los strikes y menos si no es nuestro amigo y menos si quiere usar el contenido para mal y no la verdad que pues era solo esto no y mi brother si quieres hacer un canal este que no sea precisamente así tomando exactamente mi contenido y porque te digo eso es justo lo que yo voy a hacer no lo que estoy haciendo pero todavía no subo los vídeos porque quiero subir uno hoy uno diario diario subir uno 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 y ustedes saben que entre estos directos pues los temas salen uno y otro y otro y otro y otro entonces es grabar eso bajarlo es bueno grabarlo y guardarlo grabar guardar grabar guardar tengo que pasar tres horas viendo el directo mi propio directo y grabando esas partes ¿no? y luego voy a editar estoy editando todo entonces es un trabajar un trabajar pero si quieres hacer un canal de lo que quieras yo te apoyo ¿vale? yo te apoyo yo puedo este igual decirle a la gente saben que está aquí el canal de mi amigo para que pasen a visitarlo y gracias mi brother por tu comprensión este y si mi querido este J. García pues si mi día está así un poquito este pues que casi me acabo de levantar salí a comprar regresé y me puse y me puse a preparar el directo pasó esto le mandé mensaje a Aitana y ya Aitana me dijo o sea como ella habla mucho con ustedes este me dijo ya me comuniqué y ya está le dije gracias y ya me puse a hacer el directo todo acababa de pasar pero muy bien mi querido J. García muy bien muy bien con ganas de hacer muchas cosas lo malo que es de noche y todo está cerrado pero bueno este José Emiliano dice Nimrod un saludo desde Nayarit ya tengo el cuyo y ahora aspiro a tener un erizo has tenido experiencia con alguno con cuyos si cobayas también los conocen son muy inteligentes algo bien chistoso con el cuyo hay dos tipos de cuyo de los que yo conozco cuyo peruano y cuyo americano el americano tiene el pelito lacio 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 y el peruano son súper peludos bien bonitos y el cuyo peruano este bueno los cuyos en general yo creo yo los tenía así como que en un topper planito bajito donde si querían se saltan y se van nunca se salieron nunca ahí se quedaban en ese espacio nada más y dije que onda con estos vatos o sea como que se limitan o sea ven una raya así y ya no se mueven no y mientras tengan comida o lo que sea pues no les importa son muy bonitos son muy inteligentes les puedes enseñar algunos trucos les puedes enseñar a su nombre no le dices su nombre y le das de comer no por ejemplo Alice y le das comida Alice Alice y le das comida Alice Alice y le das comida aprenden trucos o sea es que chécale brother muchos dicen un cuyo es como un perro miniatura como un perritito y yo digo que no tantísimo pero si pero si si te reconocen si vienen contigo entienden su nombre aprenden trucos a dar vueltas este a trepar o sea les enseñas trucos y los aprenden está muy interesante Zorro Stark un saludito un saludito mi querido Zorro Stark Josué TJ dice puedes poner esta canción este de la sensación de nostalgia y misterio no tiene copyright por favor a ver déjenme ver a ver copio la copio seguro que no tiene copyright mi brother voy a confiar en ti voy a confiar en ti eh bro ahí está a ver es justo es justo esa a ver vamos a pausar esto estoy estoy con miedo sabiendo tengo miedo tengo miedo entonces muchas gracias mi querido J García gracias mis amigos Alfonso dice esta es la situación caes en un sueño profundo y despiertas en un apocalipsis zombie cuál sería la primera cosa que harías y cuál sería tu estrategia a seguir para sobrevivir mi estrategia la verdad sería más que esconderme y estar huyendo enfrentar a todos esos seres a todos los los zombies y extinguirlos o sea yo sé que hay muchísima gente pero por lo menos a los de mi zona seguro los puedo extinguir y cremarlos a todos cremarlos obviamente si en el proceso encuentro gente pues es que ahí ya sería un problema por la rapiña y esas cosas pero lo primerito sería buscar a mis seres queridos y la gente en la que confío decirles vente vamos a unirnos tengo este plan vamos a tomar una casa o un edificio a tomarlo un lugar que esté bien ubicado vamos a ir haciendo trabajo como por ejemplo despejar todas las vías para circular todas las carreteras calles que nosotros vayamos a usar no vamos a limpiar el mundo pero vamos a limpiar nuestra zona vamos a buscar la central eléctrica y vamos a ver si hay alguien en la central eléctrica que tenga conocimiento que diga sabes que yo puedo mantener trabajando la central eléctrica o para abastecer de luz a tu colonia ok tú haces eso por mí y yo a cambio te doy agua comida y casa no te dejo integrarte a nuestra pues ya a nuestro grupo para poder para que puedas sobrevivir y no estés desprotegido si por el contrario buscas chantajearnos o perjudicarnos de una manera te vamos a echar fuera o a eliminar porque ahí no se podría jugar o sea jugar con una persona así o tolerar a una persona así sería jugar con tu vida y con la de toda tu todos tus seres queridos pero si sería lo primero este reunir a la gente de confianza y a quien no confíe alejarme de esa gente ay ven ven estamos haciendo no no yo prefiero solo y ir e ir buscando a mi gente por supuesto pues hay un machete no algo algo que te sirva por lo menos para parar a a una de esas cosas este suena a película pero pues es de película los zombies son de películas pero creo que sería una buena estrategia despejar la calle obviamente lo primero si ya despierto y ya hay bien poquita gente y un montón de esos obviamente saquear sería elemental elemental no sé voy le quito los asientos a mi carro lo lleno primero de gente de familia a una zona en la que yo por ejemplo mi casa pues la conozco perfecto saben que todos vamos a vivir en mi casa y vamos a ver si hay vecinos vivos o no vamos a sacar a la gente si no están vivos si ya se convirtieron pues los eliminamos los sacamos de ahí vamos a establecer un lugar para calcinarlos para cremarlos y pues que no esté apestando y todas esas cosas porque también es insalubre y ya o sea pues así así me la llevaría no este tomando lugares o tal vez saben que vámonos directo es que por ejemplo irnos a vivir a un centro comercial sería un problema porque es el lugar que justo la gente estaría saqueando no justo estarían todos saqueando ese centro comercial y pueden suscitarse situaciones pues de bio ya saben que lencian entonces si sería todos a mi casa los llevo a mi casa me voy a llevar a cuatro personas o dos personas yo y otros dos este armados y vamos a ir a saquear por ejemplo el supermercado más cercano pero no vamos a saquear obviamente que mucha gente sé que lo haría pantallas y estupideces sino que vamos a saquear harina frutas verduras carne comida enlatada principalmente alimentos no perecederos porque frutas verduras y todo eso pues estaría cañón después como les comento buscar al electricista luego buscar a alguien que tenga que sepa darle este mantener o programar una red de por ejemplo la red de Telmex ¿no? ¿sabes qué? yo puedo hacer que nunca te corten el internet que nunca te lleguen cobros ni nada bueno vente te necesitamos ¿por qué? porque necesitamos contacto con el mundo necesitamos luz necesitamos agua necesitamos gas y pues sí ir abasteciendo y tomando el lugar y exterminando a todos los los zombies o yo que sé este dime hermano algo que se me olvidó decirte el juego que te recomendé es nuevo y me parece igual de chido de Detroit oh buena historia pero al estilo de Silent Hill tiene muchos finales mi brother pues échale lo voy a lo voy a checar ahorita y si veo que está accesible este lo compro o lo descargo este Nim hablando de eso ¿cuál te gusta más? la CZ52 o la Tokarev T33 a ver esa no la conozco esa no la conozco mi brother vamos a buscarla es muy parecida a la otra muy parecida pero sinceramente creo que me gusta más la Tokarev que seguro lo estoy pronunciando más T33 a ver cuál trae rieles Picatinny por ejemplo no si me gusta más la Tokarev ninguna de las dos trae rieles así que por ese lado es igual no sé el cargador de cuántos tiros sea el calibre me imagino que es el mismo 380 este pero si me gusta más la Tokarev en ese caso su forma me gusta más como no sé la otra esa esa formita no no me gusta demasiado pero está cool pero si no me gusta más definitivamente la Tokarev amigas y amigos vamos con la historia nim que opinas de las tarjetas virtuales como Mivo etc mi brother no sé qué es Mivo tarjetas virtuales mil veces prefiero la física cuál es tu héroe vigilante favorito me encanta batman amigas y amigos vamos con la historia de esta noche a ver déjenme ver que el volumen esté bien que todo esté bien para contar la historia de esta noche déjenme desempolvarme los ojos y ahorita voy a ver si tengo agua ahí porque ya se me está secando poco a poco la garganta ahí tengo un vaso aquí veo un vaso pero no sé si tiene agua ojalá que sí bueno ay a ver pues esta historia empieza como todas las historias de campamento y obviamente todas mis historias de campamento empiezan igual pues por el simple hecho de que pues es solo hacer una cosa no rick sumer dice bro que recomiendas para mejorar mi disciplina brother pues mira te recomiendo empezar bajo vale por cosas minúsculas lo más minúsculo por ejemplo lavarte los dientes diario no todas las noches y bueno básicamente en la mañana y en la noche no no después de cada comida porque creo que eso desgasta el esmalte no no me acuerdo que para mí me recomendaron eso solo dos veces al día este por algo así de básico no mínimo cada noche no luego sumar sabes que cada que me despierte voy a atender mi cama así se crea la disciplina con hábitos con costumbres de más pequeñas a más grandes después de toda la disciplina es una forma de responsabilidad es responsabilidad vale entonces tienes que ir creándote una conducta responsable responsable responsabilizarte primero de ti personalmente tú personalmente en en cuanto a tu higiene tu ropa en cuanto a tu vestimenta bueno ropa no este responsabilizarte de ti y después irte responsabilizando de tu entorno el lugar en el que duermes el lugar en el que vives responsable hacerte responsable de las cosas que comes una cosa es comer y otra cosa es hacerte responsable como pusino pero voy a comer de manera responsable no voy a comer muchísimo ni poquitito no voy a comer ni ultra sano porque a lo mejor cualquier cosa me lo impide pero tampoco voy a comer pura comida chatarra verdad entonces te vas haciendo responsable mi brother y vas adoptando un estilo de vida disciplinado disciplinado básicamente sabes que hoy tengo ganas de iniciar en artes marciales inicias en artes marciales tres días a la semana ya no te va a costar trabajo porque ya te vas a ir a ver acostumbrado poco a poco a seguir un este bueno pues si a atender tus responsabilidades es un consejo vale muchísimas gracias rick summer por tu donativo muchísimas gracias te mando un abrazo y disfruta de la historia a ver déjenme agarrar el controlito porque ya ya me está secando los ojos el aire acondicionado bueno todo comienza como todos los campamentos como les comentaba pues si porque porque todos los campamentos son iguales empiezan igual empiezan porque voy a ir a la sierra voy a planear cuántos días me voy a ir a ok me voy a ir siete días como en este caso pues que hago me preparo en el trabajo avisando cubriendo a la otra persona para que pueda este para que yo pueda irme y otra persona me cubra y después yo cubro a la otra persona pidiendo los permisos en el trabajo todo eso no porque porque trabajaba en ese en ese tiempo tenía un trabajo con horarios forzados entonces este empieza así después tengo que empezar a planear lo que voy a llevar la ropa qué ropa voy a usar cuál si me voy a cambiar y cuál no por ejemplo obvio el no puedo llevar siete pantalones verdad uno para cada día no puedo llevar uno para llegar a el lugar puedo utilizar dos o uno para estar ahí en la sierra y puedo utilizar uno para regresar entonces con cuatro pantalones puede ser que ya esté voy a conseguir los pantalones más ligeros más compactos más fáciles de cargar que me quepan bien en la mochila que por cierto va a ser una mochila grande de esas largas grandotas para camping si necesito aditamentos como pechera como cangurera como piernera pues los voy a conseguir voy a llevar mis elementos básicos para defenderme o para atender cualquier situación emergente como cuchillo como una yo llevaba o ballesta una ballesta una mini crossbow una ballesta pequeñita o una tolapis no de esa era de CO2 o también en otra ocasión en un tiempo estuve llevando rifle pero el rifle es muy poco práctico ese sirve más como hay una víbora hay un conejo algún animal que puedes consumir que te puedes comer pues sí ¿por qué? porque lo más importante en la sierra es obviamente agua y comida puedes estar en peligro mientras tengas tu cuchillo o tu ballesta o tu o tu pistola de CO2 este no hay mucho problema si tienes energía si tienes la fuerza la lucidez para combatir para enfrentarte a la amenaza ¿no? entonces si era sumamente importante era sumamente es más bien sumamente importante estoy regulando la música déjenme checar ok entonces es sumamente importante llevar pues sí algo para defenderte ¿no? algo perdón este la comida y el agua porque si hay peligro o si me pierdo en la sierra si me pierdo y no sé no tengo ni idea hacia dónde voy y no sé si me voy a tardar en salir 15 días porque estuve dando vueltas en círculos o caminando en ese no importa porque tengo comida y agua ¿no? entonces este es más importante que la ropa y todo eso entonces llevo esos elementos por si encuentro algún animal poderlo cazar y podérmelo comer obviamente pues preparas todo ¿no? todo todo lo que sí vas a utilizar 100% seguro y todo lo que es preventivo para prevenir en caso de que la situación se salga de control ¿no? ¿qué hago? en caso de que me pierda en caso de una mordedura de serpiente en caso venenosa ¿qué es lo que voy a hacer? entonces pues así este me preparé avisé en mi casa que me iba una semana de campamento fui a la al observatorio a la central de camiones metro observatorio saliendo de ahí está la central camionera nos subimos a un camión creo que se llamaba el águila la empresa la empresa o águila no me acuerdo eran unos camiones cafés creo que sí se llamaban así y pagaba mi pasaje ese pasaje creo que era 35 40 pesos cobraba y nos llevaba hasta el pueblo de Jalatlaco llegando al pueblo de Jalatlaco en la mañana 8 de la mañana 9 de la mañana pues ya saben lo de siempre es que era esa era la rutina ¿no? comer desayunar algo ahí comprar los víveres que íbamos a subir a la sierra que sí son perecederos principalmente carne tortillas y esas cosas que sí se echan a perder eso es lo que comprábamos en el último momento terminando de comprar iniciábamos el camino hacia un lugar muy clásico Valle de las Palomas que en el Valle de las Palomas ahí en la sierra de Jalatlaco era donde se encontraba también este la cueva de Galicia esta cueva de la que ya les platiqué que ahí tuve varias experiencias ahí bueno inicia el campamento así al Valle de las Palomas llegábamos como en cinco horas seis horas podíamos llegar incluso en un en un día y acampábamos creo que pasando el Valle de las Palomas era donde acampábamos entonces pues o ahí donde encuentres ¿no? dependiendo al lugar al que te vayas a dirigir entonces el primer día pues vamos caminando como si nada disfrutando el viento el sonido de los árboles los pájaros respirando ese aire puro y fresco protegidos de repente protegidos del sol por los árboles frondosos que brindan una frescura increíble que en lugares donde no hay sol el pasto está amarillo seco perdón en lugares donde no hay árboles el pasto está amarillo y seco y en lugares donde sí hay árboles incluso hay no sólo hay agua helada sino que en los árboles incluso hay hielo de tan fresco que mantienen el lugar y avanzamos llegó la noche casi siempre acampábamos en días lluviosos o fríos casi siempre calurosos no es el peor clima para irse de campamento lluvioso le sufres pero lo disfrutas y frío le sufres pero lo disfrutas mucho y en calor le sufres y le sufres y le sufres bueno por lo menos a mí no me gusta el calor entonces llegamos las mochilas pesadísimas llena de comida llena de garrafones garrafoncitos de agua botellas de agua trastes ropa la ropa que sí esa sí tienes que llevar mucha o sea siete por ejemplo son calcetines ropa interior no calcetines toda la ropa interior eso sí voy a llevar siete boxers siete pares de calcetines mientras lleves eso tus problemas disminuyen muchísimo muchísimo la ropa pues se te va a ensuciar de tierra de cosas que no pasa nada pues de todas formas vas a andar ahí entre las ramas recogiendo leña no hay problema tu cuerpo se mantiene limpio siempre y cuando te cambies por la ropa interior entonces este llevábamos eso sí mucha ropa interior la suficiente como para diario poder cambiarnos aparte de que ahí hay ríos te bañas sin problemas te incluso hasta con ropa cuando hacía mucho calor con ropa y nos tirábamos yo me tiraba ahí en el río de panza o boca arriba así y dejaba que me mojara todo todo mi mochila al lado y ya me levantaba fresco me secaba los pies por lo menos me ponía mis calcetines mis botas y a seguir caminando por ahí pero bueno esa primera noche pues llegamos al lugar al que íbamos a acampar tardecita empezamos ya en la tarde como a las que serán seis de la tarde siete ya estábamos juntando la leña ya habíamos limpiado el lugar para para quitado rocas y ramitas y todo lo que te pueda joder mientras te acuestas porque es castrosísimo ya lo habíamos quitado todo ya pum órale para allá para allá para allá no pasa nada y ya este la la fogata empezamos a juntar las maderas todo esto no ah wey no mames está bien otra otro día aquí ya pum llegábamos y vientos wey otro día aquí que padre vecino y no si es que ahora si está bien pesado la mochila no casa de campaña sleeping armas este trastes comida agua ropa y otros aditamentos gps este por ejemplo bueno todo no todo lo que se necesita para acampar utensilios de cocina este cerillos alcohol en gel o alcohol seco o sea pesadísima no así pero vale la pena ir disfrutando del aire fresco de las estrellas de la oscuridad del bosque la profundidad la calma que transmite y empezamos a cenar casi en el día no comemos o sea en un campamento en el día comes pues ya les he dicho una lata de atún este un paquetito de galletas comes poco pero en la noche y en la mañana comes bien en la noche por todo el hambre que fuiste acumulando durante el día y en la mañana por este pues porque vas a empezar a caminar comes bien y ya todo el día te lo aguantas nomás te comes alguna cosilla para quitar el hambre y ahí estábamos con nuestro cafecito arroz este carne ahí ahí no si que chido y no y te acuerdas de la vez que ah si jaja y platicando una noche tranquila bonita bonita pues yo ya me voy a dormir wey estoy cansado si si wey yo mi amigo pues ya les he dicho que consumía esa cosa decía yo me voy a ir para allá arriba a fumar no si si wey este lejos se cabrón porque neta a veces fumaba cerca y apesta asqueroso no y le decía wey no mames vete más para allá y ya el wey se iba y se movía a un lugar donde el viento se llevara el olor y toda esa cosa horrible y le dije wey no mames neta neta te vas lejos wey porque no quiero a media noche que empiece a oler así asqueroso y decirte oye wey no mames que tranza o tener que irme o cualquier cosa no 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 wey no hay pedo este y si se subía a un cacho y yo me metía a la casa de campaña a dormir de repente escucho que alguien viene caminando y pues yo soy súper precavido luego luego abro la casa de campaña me asomo ah es este wey me meto otra vez y ahí en mi sleeping echo bola con mi cuchillo siempre con mi cuchillo en la cintura este este abre la casa de campaña se mete se quita las botas se mete en su sleeping y ya se hace bola las mochilas a ver atención aquí nosotros acostumbrábamos a meter las mochilas a la casa de campaña estaba yo las mochilas y mi amigo ¿no? o sea las mochilas entre los dos ¿por qué? porque nos ayudan a bueno las podemos proteger más a menos de que esté lloviendo si están lloviendo las mochilas las pegábamos a las orillas para que hicieran que el agua se fuera más o sea que que no no pasara esto con la casa de campaña las recargas y en lugar de estar así está así y se hace así más más su forma de globito a fuerzas la casa de campaña en un punto como que cae así ¿no? entonces con las mochilas recargadas como que les tiras más y no hay problema pero esos días no era es el punto el punto era mantener las mochilas seguras y al alcance de los dos por si cualquier cosa llegaba a pasar afuera pues dejábamos o sea por ejemplo ¿no? la una lata de verduras este tapada el sartén todavía con restos de comida o sea cosas que a lo mejor si nos vamos a comer al otro día pero no es necesario meterlas y menos porque si tú agarras el sartén con comida y lo metes a la casa de campaña todo lo vas a llenar de cenizas ¿no? se hace un desastre entonces es a veces mejor dejarlo afuera lo cubres con tu impermeable o lo cubres con un plato y encima le echas el impermeable y así y queda pues poquita comida quedaba allá afuera que puedes recalentar que aparte pues no o sea es un lío es que yo sé lo que les digo es un lío meter la comida otra vez a la casa necesitaríamos llevar aparte toppers ¿no? toppers para la comida de anoche y meterle igual no entonces más fácil ahí le pones una piedra encima para que no sé algún animalejo alguna rata algún conejo algún animal no se lo vaya a comer despertamos y resulta que está todo hecho un desmadre afuera un desmadre una bolsa de basura que dejábamos afuera de la casa de campaña este que si siempre nos llevábamos nuestra basura pero la dejábamos afuera una bolsita y ya cuando acabábamos ya era cuando la basura la guardábamos ¿no? hasta abajo íbamos así organizando todo este bueno pues la basura toda regada bolsas con de con una bolsa que traía sopas maruchan de esa de que viene en bolsita que no viene en vaso rotas latas una lata de no me acuerdo si era de de frijoles o de atún o algo así rota perforada toda o sea un desmadre el sartén por allá todo lleno de tierra lamido y nosotras ¿qué onda? ¿qué pasó? y le digo a mi amigo fueron los coyotes ¿verdad? dice sí güey dice sí los escuché anoche pero pues no les puse atención como se fue a fumar pues le valió madre si los ignoró chale no manches se robaron nuestra comida o sea lo que lo que habíamos dejado teníamos que volver a preparar comida lavar el sartén recoger toda la basura pinches coyotes no se pasaban de lanza y jajaja terminamos riéndonos ¿no? y recogimos pues ya hicimos todo otra vez volvimos a hacer arroz hasta el café se lo tomaron teníamos un pocillito en el que hacíamos café nos servíamos lo rellenábamos con más agua y le echábamos más café lo volvíamos a calentar y ahí estábamos despachándonos y al final pues sobró como como dos litros un litro de café ¿no? se lo tragaron se tragaron el café tortillas todo lo que encontraron se lo comieron y nosotros ah no ma que pasados de lanza entonces volvimos a hacer comida pero ya no tanta solamente porque esa comida que nosotros hacíamos en la noche pues era pensada para hoy y mañana en la mañana ¿no? entonces este ya no hicimos más comida ya nada hicimos más comida pero nada más para en la mañana ¿sabes qué? pues yo me voy a tomar nada más un vaso de café y una sopa entonces dos vasos de agua al pocillo lo calentamos y los dos vasos de agua para afuera luego ¿sabes qué? yo me voy a comer no sé nada más dos milanesas con arroz ¿no? ah bueno pues las preparamos y ya es lo único ¿no? para que no sobre comida y no este meterle en bolsas porque también si la metes en una bolsa en la mochila se te echa a perder ahí con el calor y todas esas cosas necesitarían a fuerzas estar en refrigerador entonces lo único que hicimos porque también o sea como les digo hicieron un relajo y nos rompieron bolsas y cosas así en la bolsa donde echábamos la basura había otra otra otras dos bolsas donde había estaba la por ejemplo carne ¿no? entonces al romper esa bolsa pues la carne no la puedes echar en su bolsita ven que te la dan en una bolsa ¿no? en una bolsita chiquita y esa bolsa la echas en otra bolsa bueno pues la otra bolsa estaba rota nada más estaba la bolsita de carne y si metemos la carne así a la mochila pues fácilmente se empieza a apestar toda la ropa y todo lo que esté adentro ¿no? pues ya saben pues es carne entonces no me acuerdo si mi amigo o yo nos colgamos esa bolsa que ya lo habíamos hecho anteriormente y de hecho ya habíamos tenido un problema parecido anteriormente este nos colgamos no me acuerdo quién de los dos nos colgamos la bolsita con carne así en la mochila íbamos caminando así y de repente o sea yo lo llegué a escuchar y mi amigo también por eso no sé quién de los dos lo traía de repente escuchábamos pasos y que se movían las ramas así en la mañana y nos frenábamos y nos quedábamos callados ¿qué pedo? ¿sí oíste? sí, sí ¿dónde está? y así este comunicándonos así como que no, no vi nada así como güey no mames ¿escuchaste? sí, escuché atrás de mí no, ahí comunicándonos simplemente pues acerca del de de lo que estaba pasando y vámonos ¿no? y seguimos caminando y otra vez pasos y se escuchan pasos ¿qué onda? o sea ¿qué es eso? ¿no? algo nos está persiguiendo teníamos miedo principalmente de que fuera una persona déjenme tomar un poco de agua ese era principalmente nuestro miedo que alguien viniera caminando y espiándonos o emboscándonos para en un punto atacarnos o hacer cualquier cosa entonces seguíamos caminando y de repente escuchamos un golpe como como que algo se cayó o se rompió o algo así como una bolsa es que ¿cómo les explico? escuchamos algo así ¿no? algo así más o menos como esto así no sé un ruido así pero de hule de algo de hule como si se nos hubiera caído una bolsa de hule y volteamos y los dos así ya nos separamos nos salimos del camino nos pusimos a las orillas de es como una vereda que se va formando de tanta gente que camina por ahí que muchas veces es gente que va a leñar que va a cazar gente que pasa por ahí de los pueblos pues si queda no pulido para que pases o luego muchas veces son ríos secos por donde caminamos bueno pues nos salimos de ahí nos metemos entre los árboles y la hierba para observar y ver si alguien más sigue caminando o algo así y nos quedamos así ¿qué pasó? ¿quién sabe? seguimos no vimos nada o sea estuvimos ahí como que un ratito buscando asomando nos viendo y no vimos nada seguimos caminando y no me acuerdo no me acuerdo si mi amigo traía esa bolsa de carne digamos que él la traía porque la verdad no me acuerdo bien pero digamos que él traía la bolsa de carne y le digo güey no mames y me dice ¿qué pasó güey? y le digo y la carne y me dice aquí güey la traigo a ver y se baja la mochila la bolsa rota y ya no estaba la carne le digo güey le digo ¿qué pasó? le digo vamos a buscarla ¿no? o sea porque si se cayó por ahí si se cayó por ahí la carne pues que solo tierra y hojas y ramas y cosas de ahí de la naturaleza ¿no? que pues nomás lo enjuagas lo echas al sartén lo fríes bien y no hay problema no hay problema bacterias y toda esa madre pues se mueren con con una buena frita que le pongas a la carne vamos a buscarla y regresamos un cachito porque si era un buen buen trozo de carne eran como yo creo dos kilos y nos regresamos regresamos se te ha de ver atorado en una rama no güey no pasamos entre ramas si güey cuando nos escondimos entre los árboles ah bueno vamos a ver nada o sea en el camino no vimos nada nos metimos por ahí por donde estaban los árboles y de repente mi amigo me dice ven 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 güey rápido rápido y me acerco corriendo ya con el cuchillo en la mano y le digo ¿qué pasó güey? y dice ¿viste algo? y le digo no güey no he visto nada y me dice yo ya vi algo güey y le digo ¿qué? y dice o era un perro o un coyote pero vi una madre corriendo ahí entre el pasto se metió ahí entre esas madres entre el pasto y le digo ¿en serio güey? y me dice sí y le digo güey los animales de anoche y dice ay pues sí güey pero ni modo que nos vengan persiguiendo y le digo pues quién sabe güey si saben que traemos comida puede ser y le digo o a lo mejor se nos cayó la carne y se escondió ahí entre se la robó no se la comió no se la robó se la comió y se fue pues sí puede ser los dos así súper sacados de onda pero ya vimos que había coyotes ahí o perros o sea no sabíamos porque si tú ves a un coyote entre corriendo entre el pasto o que se mueve y se mete entre algún lugar no vas a identificar si es un coyote o un perro a menos de que lo veas quieto ¿no? y ya ves sus orejas su estatura la cola su cuerpo y ya te das cuenta y dices ese no es un perro ese es un coyote ¿no? entonces este no mi amigo no supo bien que era seguimos caminando y en el camino otra vez pasos se escuchan pasos pero yo en lugar de frenarme voltea así rápido así de golpe y ahí sí ya lo vi clarito 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 porque a veces mi amigo iba más adelante a veces él se frenaba se sentaba a descansar y yo seguía caminando y a veces al revés o sea yo iba caminando me frenaba un ratito así a descansar y mi amigo me pasaba ¿no? y se seguía caminando así y en esta ocasión yo iba atrás y escucho pasos y volteo rápido y veo un coyote que se asusta así venía pero no sé cómo le hacen los malditos para que no digo malditos en el buen sentido ¿no? para que no los escuches porque era mínimo lo que escuchaba mínimo o sea ahí lo escuché correr porque lo asusté ¿no? pero porque volteé así de golpe y nada más vi que le hizo así como que se frenó y se metió y dije le dije le dije güey ven le digo ¿qué crees? nos están siguiendo los coyotes no mames neta y le digo sí güey lo acabo de ver no manches a ver hay que ir al tiro porque no nos vayan a atacar y no sé qué yo sé que los coyotes no atacan a la gente los coyotes más bien si son depredadores pero son como los zorros ¿no? como todos los animales en general excepto leones y felinos grandes un coyote prefiere irse o sea si ve una persona se esconde se va se aleja lo más que puede pero si si sabe que estás durmiendo que estás distraído si te roban si te roban si te roban la comida si pueden agarrar algo e irse irse rápido sin que los veas ¿no? tratan de o sea nunca no es que se peleen con la gente y le digo pues no creo que nos ataquen pero pues no sé igual y teniendo mucha hambre a lo mejor si llegan a hacernos algo ¿no? no pues quién sabe y no pues hay que irnos con cuidado pero ya sabíamos y ahora como ya sabíamos cada que oíamos los pasitos pero era de repente se escuchaba que ahí venían volteábamos así pum de golpe y los veíamos correr que se metían entre los árboles por si tienen la duda de cómo son los coyotes les voy a enseñar miren el que nosotros vimos porque ya vi que hay diferente este es un zorro no sé por qué ese coyote es un zorro miren los coyotitos que nosotros vimos estos no eran como este como este coyote ¿no? que les digo o sea si tú lo ves corriendo de espaldas o metiéndose entre árboles no lo distingues no sabes si es un perro son como este ¿no? a menos de que ya lo veas quieto pues ya como les digo ves sus orejas su hocico afilado su cola más peluda se nota ya que es un coyote ¿no? son como este también como ese también son los coyotes que andan allá no todos son del mismo color no todos son del mismo color y véanlo también o sea si tú ves a ese animalito en la sierra corriendo entre los árboles que va corriendo no vas a saber si es un perro o un coyote a menos a menos de que lo veas quieto que no se mueva o que te deje verlo bien como por ejemplo yo cuando lo vi cuando escuché pasos y volteé así de golpe vi a un coyote y ahí si ya lo distingues porque lo vi bien cerquita y lo vi bien no lo vi entre árboles ni nada entonces este miren son muy bonitos son muy bonitos como todos los animales los coyotes coyote mexicano mira ah no que es coyote perro doméstico bueno no sé pero este es 100% seguro que es un coyote este 100% seguro que es un coyote o sea aquí como les digo hay otros que como este no nada que ver los que vimos nada que ver con este o sea casi eran todos como este y como este como estos los coyotillos de aquí de México vamos a ponerle coyote mexicano entonces ya habíamos visto que estos vatos andaban este pues si persiguiéndonos no literalmente persiguiéndonos como como acechándonos no este no es bueno entonces este entonces ya andábamos con cuidado y ya sabíamos que nos habían robado la carne mientras caminábamos los tratamos todo el día íbamos los escuchamos les aventábamos piedras les hacíamos así o sea tratábamos de espantarlos porque era demasiado demasiado persistente su acoso no demasiado que atrás 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 y ahí viene el coyote ahí viene ahí viene ahí viene y volteas y ya se echó a correr y voltea entonces si era así como que pone de nervios no te pones así como que muy alerta porque son varios animales eran como 7 6 coyotes más o menos los que nos estaban persiguiendo por lo menos bueno los que yo pudiera pensar 6 7 7 coyotes porque a veces oíamos por allá veíamos uno por acá otro acá o sea de repente como que nos perdieron el miedo y nos perdón nos acechaban más y más y más y más llega la noche y obviamente nosotros ya estábamos bien alerta ya sabíamos que los coyotes esos coyotes ya nos habían agarrado como objetivo como que ellos ya sabían que traíamos comida nos estaban persiguiendo esperando a que nos durmiéramos para quitarnos la comida para llevarse lo que sea y llegamos metemos nuestras mochilas a la casa de campaña la cerramos y quedamos güey este en lo que tú vas yo vengo va sí y se va mi amigo lo veo que anda ahí recogiendo leña se va de repente veo a lo lejos que ya viene caminando hacia acá me voy yo en lo que él llega y empieza a dejar la leña yo estoy por ahí buscando y él cuando ya ve que vengo de regreso con el montón de leña ya él se va y así los dos estamos todo el tiempo viendo la casa de campaña que no la vayan a romper que no se vayan a meter a sacar la comida o cualquier cosa y estamos juntando leña y como a las 6 7 de la tarde otra vez ahora sí empiezan a aullar así se oía lejos y de repente unos se escuchaban más cerca unos un poquito más lejos pero se escuchaba amigas y amigos tal cual o sea se escuchaba que se estaban comunicando y se escuchaba como como es que ya sé que va a sonar paranoico o lo que quieran pero como si estuvieran planeando como no atacarnos como quitarnos la comida y otro y otro por acá y todos así aullaba uno luego otro luego dos por acá luego uno acá y por medio obviamente tú los escuchas dices güey nos están rodeando estos güeyes nos están rodeando de hecho mi amigo creo que ya no las tiene pero tenía una foto una foto increíble que le tomó así a la a la oscuridad y sale el flash y se ven amigas y amigos un par de ojitos aquí otro par de ojitos allá otro par de ojitos un montón de pares de ojitos de esa noche que los coyotes nos estaban rodeándose y literalmente estaban esperando a que nos durmiéramos para quitarnos la comida y por más que los espantábamos les aventábamos piedras les aventábamos troncos por más que hacíamos lo que fuera no se iban y es que pues tú te paras y haces esto y ya salieron todos corriendo pero llegó ese punto en el que era descarado era descarado tú te frenabas y lo veías ahí al cabrón ahí o sea güey está como a 40 metros de mí lo estoy viendo y el coyote ahí nada más así se quedaba viendo y caminaba y caminaba y de repente volteas a otro lado y hay otro ahí parado dices qué pedo con estos güeyes neta qué onda ya le perdieron totalmente nos perdieron el miedo o sea ya nos habían medido ya sabían que los espantábamos y que les aventábamos piedras y que les aventábamos troncos para que se fueran yo lo que nunca quise hacer fue tirarles la verdad dije no o sea si fuera para eliminarlo y poder comérmelo igual y si lo hacía pero sé que si les tiraba con eso como son animales grandes no iba a ser nada más que lastimarlos y no es el chiste o sea el chiste de tirarles sería que pues cazar alguno para poder para que nos lo comiéramos ¿no? pero no tirarles para lastimarlos eso se me hace ruin totalmente ¿no? entonces nunca 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 les quise tirar solamente les aventábamos piedras y no les dábamos porque se echaban a correr en cuanto veían que le hacíamos así o agarrábamos algo o hacíamos volteábamos así brusco y salían corriendo que de hecho mientras yo estaba recogiendo leña mi amigo me dijo güey esos güeyes no sabes cuántas veces los vi ahí dos caminando atrás de ti le dije neta güey nunca me di cuenta dice sí güey tú hay como güey con tu leña aquí cargando y dos pendejos ahí atrás de ti oliéndote casi casi el pantalón y tú ahí caminando y le digo es que no los escucho güey y le digo yo pues yo no había visto que a él hicieran eso pero a mí dice que se me acercaron un montón y que los traía aquí pegaditos a mí a dos ahí siguiéndome y que a cada rato me movía y se quedaban ahí oliéndome mientras yo estaba recogiendo leña y así de qué pedo con estos vatos se me hizo ahorita se me hace chistoso pero en el momento me daba como miedo decía no mames o sea puede ser que yo esté aquí de repente me empiecen a morder o algo y como ya me había dicho eso sí agarraba leña y volteaba y salían corriendo y si era cierto o sea no pegado a mí pero estaba yo aquí recogiendo y atrásito del árbol un güey ahí asomado un coyotito pero con la lámpara de cacería como nada más alumbra así pues no no te alumbra toda la visión no tienes la visión periférica que tienes que tienes con la luz del día o cuando todo el lugar está iluminado sino que solo ves como que esto y aquí más negro más negro más negro ¿por qué? porque la lámpara no tiene un amplio rango de iluminación tiene un rango muy limitado entonces si estaba así recogiendo y volteaba y aquí había un coyote y pum se echaban a correr y nosotras así de no mames con estos güeyes por lo menos no nos han atacado bueno pues vamos a hacer la comida a ver qué hacen y dice mi amigo que yo sepa los coyotes y los animales en general son tienen el olfato muy sensible vamos a hacer un montón de humo va 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 y prendimos troncos los apagamos y los dejamos humeando alrededor del campamento para espantarlos ¿no? y si dejamos uno acá otro acá así varios tronquitos la fogata prendida y mientras comíamos terminamos de de cocinar de comer platicamos un rato nos acostumbramos a la presencia de que ahí estaban viéndonos los coyotes recogimos e hicimos lo mismo que habíamos hecho en la mañana cocinar solamente lo que vamos a comer ¿no? y toda la la comida que bueno no sobró comida más bien todos los los trastes y todo eso ni modo los enjuagamos con una botella de agua los enjuagamos y con una playera sucia porque playeras también puedes llevar cuatro o cinco playeras sin ningún problema el mayor problema son los pantalones este con una playera sucia los los secábamos por fuera ¿no? les quitábamos como que todo el carbón y todo eso y ya pues ni modo los acomodamos ahí adentro de la casa de campaña nos metimos a dormir y ahí andaban los los oíamos afuera caminando moviendo la leña pero ya no había bolsas de basura este los escuchábamos ahí alrededor de la casa de campaña olfateando de repente se alejaban a lo lejos aullaban unos luego se acercaban y estaban ahí cerca de nosotros y ahí al lado de la casa de campaña el gritote acá y empezaban a aullar y nosotros así ¿qué onda? ¿qué onda en serio con estos vatos? ¿no? ¿qué les pasa? y ya o sea pasó la noche hubo un punto en el que ya nos dejaron de molestar que yo sepa igual y nos dormimos y siguieron ahí insistiendo ¿no? y ya dijimos al otro día a ver si ya viendo que no pudieron conseguir nada de comida nos dejan en paz ah sí no pues ojalá que sí en la mañana nos levantamos recogemos la casa de campaña todo ¿no? y otra vez nos vamos a seguir caminando no escuchábamos ya ni ruidos ni pasos ni nada bien tranquilo el día viendo los árboles las nubes las plantas el cielo en general cuando está amaneciendo se ve hermoso el cielo o sea la frescura de de la mañana comienza la tarde no baja el sol acalorados caminando ahí en en medio del bosque entre la sierra literal con las mochilas bien pesadas ¿no? y avanzando nos frenamos a comer no pues esos güeyes ya se olvidaron de nosotros jajaja sí ¿no? están bien locos pinches coyotes no sé qué y seguimos avanzando ¿no? terminamos de comer recogemos mochilas y seguimos caminando 6 7 de la noche llegamos a un nuevo lugar para acampar empezamos a quitar igual todo a plantar el campamento y como a las 9 10 de la noche se escucha a lo lejos otra vez no manches una de dos o está infestado de coyotes o nos están siguiendo pero de más lejos desde lejos nos vinieron siguiendo para que no nos diéramos cuenta de que de que de que ellos estaban ahí y descuidáramos más la comida ¿no? porque ese ese día los estuvimos espantando día y noche y el segundo día no los el tercer día ya más bien no los vimos ya no no sabíamos que andaban por ahí entonces pues dijimos no manches ya oíste coyotes y jajaja no están están locos no no pero mi amigo ahora sí que ni se acerquen porque yo ahora sí les voy a tirar ¿no? con con mi pistola no no mames ¿cómo crees? no güey pero pues sí la neta si puedo darle con a alguno con el cuchillo pues sí ¿no? para comernos y así tacos de coyote jajaja ¿cuánto pesará un coyote? no pues quién sabe y ahí platicando ¿no? y mientras de lejos se oía ¿no? de lejos igual tomamos nuestras precauciones porque ya no los veíamos pero sabíamos que estaban ahí porque de repente aullaban o de repente se escuchaba algún ruido entre los árboles los coyotes seguro que son los coyotes sí güey y tomamos las precauciones hicimos humo troncos ahí apagados que estén nada más humeando y aparte la fogata cocinamos igual o sea solamente lo que íbamos a comer esa noche y antes de dormir como a las 12 de la noche bueno yo yo ya me iba a dormir yo me metí a dormir como a las 12 y media de la noche y mi amigo antes de dormir pues ya saben que va a fumar ¿no? este se va y yo me meto a la casa de campaña y de repente los escucho pero yo estaba bien cansado porque ahí es de levantarse a las 6 de la mañana a las 5 y media de la mañana o sea el día te levanta la luz del sol te despierta y ya no puedes dormir ¿no? y el frío también te hace despertar más rápido este entonces para las 10 de la noche ya estás así como que ay bien cansado 11 ya ya es que estás medio dormido y despierto y a las 12 ya te tiras y a dormir y escuchas a los coyotes tienes sueños raros y de repente pues yo los escuchaba pero no me importaba igual ahí andaba mi amigo por ahí ¿no? y me quedo empiezo a dormir y de repente llega mi amigo escucho como viene corriendo pa 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 wey wey no mames sal 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 y dije ¿qué pedo? y abrí la casa de campaña y salgo luego bueno salgo de mi sleeping agarro mi cuchillo abro la casa de campaña ¿qué pasó wey? y me dice me dice cállate me dice escucha escucha y me quedo callado ¿qué wey? no escucho nada ¿qué wey? cállate wey a lo lejos un desmadre alguien estaba o algo matando un coyote pero así se escuchaba feo como chillaba y le digo no mames wey y dice wey este es el cuarto que escucho y dice algo algo los está matando y le digo wey ¿no les disparaste? no wey ve ve dónde dónde está tu pistola y voy y si mi pistola está en mi mochila y le digo no mames wey y otra vez pero un relajo y entre ese relajo notamos que había como un sonido extra como que no eran solo los coyotes se escuchaba como un gruñido así no y los chillidos pero el gruñido era tan grave tan que como les digo en un punto como que no lo notas notas más el chillido agudo del coyote que ese como ese sonido grave gutural muy fuerte entonces este nos quedamos así de no mames le digo wey qué pedo y dice no sé wey pero esa madre si hay que tenerle miedo le digo sí wey le digo qué crees que se dice no sé wey y empezamos a pensar animales que puede haber aquí que ataquen a los coyotes pumas porque ya habíamos visto anteriormente jaguares no sé si en ese lugar yo sé que los jaguares son de aquí no de Chiapas de Yucatán más como de la selva de la playa no pero bueno podría haber alguna posibilidad hay un oso que creo que se cree extinto en México un oso no me acuerdo qué oso es déjenme ver si encuentro una imagen pero hay un oso que creo que se piensa que ya está extinto no pues podría ser este oso pardo creo que es el oso pardo oso grizzly mexicano no es miren se los enseño y pensamos y pensamos y pensamos eso porque ya ya habíamos escuchado creo que ya les había contado a ustedes también que escuchamos un este una vez escuchamos como así como como sonido raro y no sabíamos si era de una vaca o un oso o un animal así entonces pensamos podría ser también un oso un animal grande tiene que ser el que se los está comiendo o los está matando y nos empezamos a sacar de onda porque los osos si atacan a la gente o sea al igual que muchos prefieren evitarlos miren el oso mexicano o sea para los que duden si había osos o no en México ahí está no oso mexicano no entonces pues encontrarte un oso creo que estos son chiquitos no son tan tan grandototes como los de estados unidos o no sé pero que yo sepa estos son más chiquitos son de una estatura más pequeña pero igual pues obvio siguen siendo osos no miren aquí está oso mexicano aquí está el oso mexicano México es mexicana es abrazado por un oso negro miren o sea si lo ven si es que este esto es en México si se ve más chiquito que los los osos de estados unidos no o por lo menos como creo que ese oso grizzly si son más chiquitos pero aún así es un oso o sea son animalotes fuertes durísimos y con muchas características que dices hay que tener cuidado pero bueno no sabíamos como les comento no sabíamos realmente que animal era y dijimos bueno vamos a escondernos vamos a meternos en nuestra casa de campaña dejar humo alrededor tronco sumeando y este y estar al pendiente pues si vamos a hacer guardia y los dos ahí asustados no asustados pero al pendiente de que era lo que estaba pasando y nos metemos a la casa de campaña cuchillos este la pistola abastecida con un tanque nuevo de CO2 para que tenga potencia por lo menos ahí si por lo menos para lastimarlo y que se vaya no que ahuyentarlo o dejarlo ciego algo para que no nos ataque y los dos ahí no wey pues que pedo tu ya dormiste y me dice y le digo no wey le digo apenas me estaba quedando dormido y me hablaste cual wey si ya viste que hora es que hora es pues ya van a ser las dos dormiste como una hora hora y media le digo si wey pero estoy cansado y dice déjame echarme una siesta wey y luego vas tu va wey está bien y ya me quedo así como que ay vale madre pero no me atreví a salir de la casa de campaña y se seguía escuchando o sea no era que uno tras otro tras otro escuchamos como como mató a uno luego silencio aullidos y mató a otro y así como que a lo largo de la noche iba matando a uno a otro a otro de uno por uno los iba pues si los iba matando a todos y de repente empiezo a escuchar y el mismo relajo y me quedo así callado y digo chale que hago despierto a este wey o no porque se oía un poco cerca y ya se cayó o sea se terminó el ruido de ese coyote y me quedo callado y nada nada otra vez esa noche tranquila fresca cool se transforma en una noche con un viento raro a ver es más déjenme cambiar una musication y poner esta que es de mis favoritas para estas partes en la historia este donde está ahí está empieza bueno la noche se transformó en una noche ya sombría tétrica daba miedo estar ahí ya se sentía así como que el ambiente incómodo tenso había un animal matando a todos los coyotes uno tras otro tras otro escuchábamos los chillidas el ruido no sé muy incómodo realmente muy incómodo de esos animalitos sufriendo peleándose ya que peleaban y terminaban dominados y me quedo ahí nada más viendo todo adentro de la casa de campaña lo que alcanzaba a ver porque no había luna porque no yo no prendí la luz para precisamente no llamarle la atención al animal o la persona que pudiera andar ahí matándolos y nada más lo que alcanzaba a ver ahí adentro de la casa de campaña y me quedo en silencio y de repente empiezo a escuchar así como pisadas sí tal cual como pisadas pero sí ya pesadas ya fuertes de un animal que andaba por ahí caminando y digo bueno es hora de despertar este güey ni modo que me quede hasta que ya nos ataque el animal que esté por ahí afuera y despierto a mi amigo y le digo güey y se despierta luego me dice qué pedo luego escuché esa madre güey y dice dónde y luego aquí güey luego está aquí muy cerca de nosotros escuché cómo caminaba y me dice a ver cállate y nos quedamos callados y se escucha algo un animal pero de verdad se escuchaba una nariz grande así grande grande olfateando ¿no? y se escuchaba las pisadas fuertes más fuertes y nos quedamos así qué pedo güey y me dice agarra tu cuchillo y dice vamos a salir y espantarlo o a darle en la madre porque de todas formas o sea si ahorita se nos avienta en la casa de campaña nos va a agarrar a los dos adentro del sleeping sin botas este la casa de campaña pues nos va a tapar dice hay que salir sí güey digo está bien y bajo el cierre de la casa de campaña así más bien lo alzo y me asomo así prendo la lámpara y no veo nada termino de abrir la casa de campaña me pongo las botas y salgo ¿no? y me levanto apunto alrededor sale mi amigo y hay los dos buscando qué era lo que andaba por ahí y nos quedamos así ¿dónde? ¿lo ves güey? no este nos separamos no, no, no no hay que separarnos vale, vale y nos quedamos así nada más como que qué onda qué es en fin no lo vimos de momento no lo vimos pero ese animal o esa cosa o esa persona que estaba por ahí de alguna forma respetaba nuestra presencia un poco más que los coyotes porque en cuanto salimos se fue o sea ya no lo vimos este nos dijimos vamos a hacer las guardias uno adentro de la casa de campaña con la puerta abierta y el otro afuera vale le digo a ese güey me toca dormir me dice sí güey vas porque él descansa como es se dedicó a trabajar este mucho tiempo en transporte público está acostumbrado a dormir poco ¿no? a dormir muy muy poco y yo no yo duermo muchísimo me meto a la casa de campaña empiezo a quedarme dormido y escucho clarito clarito escucho así como que como un gruñido como cuando un perro está a punto de atacar que se te quedan viendo y lo empiezo a escuchar así y digo qué onda y bajo el cierre y escucha a mi amigo que me dice guay 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 rápido sal 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 y salgo corriendo y le digo qué pedo le digo qué pasó le digo sí lo escuché dice no mames güey dice no sé qué madre es pero es algo que camina en dos patas estaba parado güey dice es una madresota y le dije y le dije a ver cómo es y dice no sé no te lo puedo describir pero es como un animal parado en dos patas con la cara pelona casi todo el cuerpo pelón este es de piel clara güey dice casi rosa su piel y dice no mames güey está horrible es una madresota y le digo güey no mames le digo qué hacemos y le digo crees que podamos darle con el machete y dice no güey dice a ver trae tu la pistola y la saco y empieza él a tirar hacia el hacia el bosque así uno tras otro tras otro y le saca otra vez el cartucho y le dice cárgalo güey y lo abastezco rápido yo tenía un botecito tengo de hecho todavía un bote de balines que le haces así no sale como por un embudo ¿no? y bajo bajo todo el resortito del clip bueno del cargador y empiezo a meter rápido todos los los balincitos ¿no? creo que le caen como veinte algo así le caen muchos y se lo pone otra vez y nos quedamos callados y de repente me dice mira 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 y volteo y entre los árboles amigas y amigos ¿saben por qué pienso que si podía ser un oso pelón? porque vi una madresota o sea una cosa como de dos metros caminando así como torpe 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 entre árboles lejanos pero si se veía así como que iba caminando y mi amigo papa le empieza a tirar otra vez y nada más vemos como que se cae y se echa a correr pum o sea se tiró en cuatro patas y corrió ¿no? sin hacer ruido y nos quedamos así como que que onda que onda o sea que es eso ya no dormimos esa noche nos hicimos café bien cargado los dos estábamos así como asustados yo le cambié el cartucho de CO2 a mi pistola aunque aguanta más tiros pero prefería traerlo con el CO2 bien lleno 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 para que tuviera mucha potencia o la mejor potencia posible le cambio el cartucho o sea al quitárselo sin vaciarlo empieza a sacar así de chisguete todo el CO2 y enfría muchísimo la pistola o las manos se enfría muchísimo el cartucho también entonces le saco el tanque sacando todo el gas que tiene y le pongo uno lo cierro le abastezco otra vez el cartucho lo cierro y este y me la ahora si me la puse en la cintura y ya nos sentamos ahí no no mames quien sabe otra de las tantas cosas raras que hemos visto si está cabrón y ahí los dos platicando ¿no? de de que onda y pues se nos va la noche empieza a amanecer nos vamos empezamos a desayunar los dos así con los ojos así de ay no manches de cansancio pero feo mal 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 plan empezamos otra vez a caminar en la sierra y justamente o sea a donde hacia donde nosotros íbamos era hacia donde se habían escuchado algunos de los chillidos de coyotes y efectivamente en el camino empezamos a encontrar pelo pedazos de piel una pata de coyote y más así entre el bosque o sea no crean que ahí en el caminito lo vas encontrando no alrededor o sea quien sabe que tanto no vimos pero también si vimos muchas partes donde se veía la tierra así como húmeda como mojada y hacia adentro se veía pues un rastro no y volteábamos y ahí entre los árboles se veía una pata de coyote nos acercamos a verla y era como si se la hubieran arrancado como si lo hubieran agarrado y lo hubieran roto y lo hubieran dejado ahí tirado no la pata y pedazos así un toda esta parte así cortado así como así de un coyote una pata la cabeza aplastada como si un cocodrilo lo hubiera mordido y le hubiera aplastado el cráneo este la piel igual rota no había ni una sola víscera ni una sola víscera o sea se ve que si les había comido las vísceras y pues sí o sea pero los despedazó o sea no 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 fue algo normal algo que dices ah no si es que se ve que aquí lo mordió y le comió la panza no despedazados despedazados literalmente despedazados encontramos bueno no huesos bueno sí expuestos no huesos expuestos este patas colas este una cabeza horrible 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 desechos encontramos por lo menos tres y digo por lo menos porque fueron las cabezas que vimos tal vez había más más partes de otros y no las vimos pero así a lo largo caminas un buen cacho y ahí hay unos pedazos de uno acá hay otros pedazos de otro aquí una pata así así que vas caminando y hay una pata ahí tirada en el camino fresca prácticamente o sea no olía ni a podrido ni nada los acababan de matar y por lo que hicimos fue irnos no obviamente sabes que güey vámonos lo más lejos que se pueda porque esta madre no tenemos ni idea de qué puede hacer solo les digo es que lo vimos a lo lejos entre la oscuridad entre los árboles entre las ramas entre las plantas una figura grande así corpulenta muy corpulenta no musculosa no con hombros no corpulento corpulento como si fuera gordo un poco gordo grandote caminaba muy torpe así en dos patas se movía rápido respiración fuerte pesado y como les digo así parado como dos metros de altura más o menos y nosotros ni idea de qué es lo que podía hacer ni idea seguimos caminando eso fue lo único que encontramos en el camino los dos sacados de onda cualquier ruido cualquier árbol que se movía por el viento volteábamos luego luego a ver qué podía hacer llegó el cuarto día la noche ya no escuchamos a los coyotes no escuchamos tampoco ese animal grandote que andaba por ahí no lo escuchamos simplemente era la incomodidad y el miedo de qué era esa cosa que hacía un daño físico más que dar miedo más que no hacía daño real físico atacaba atacaba qué era pues nunca lo supimos realmente nunca lo supimos si como siempre le llegamos a preguntar a la gente del pueblo oigan ustedes han visto un animal que hacía así así no los coyotes hacen eso no pero un animal que mató a los coyotes ah no quién sabe pero si si nos han dicho y de hecho gente ha desaparecido gente que sube a cazar ya no regresa y que una vez dice nos dijo un señor de ahí que sí que encontraron un cadáver comido pero que que se veía que lo habían matado no sé un puma o algo así y que varios animales le habían comido que le habían comido coyotes o quién sabe pero que los coyotes no lo mataron los coyotes le comieron al cadáver como un acto de carroña igual picoteado o sea pero encontraron un cadáver de una persona hace mucho tiempo y mucha gente dice que subían y ya no regresaban un muchacho una señora o sea gente había desaparecido ahí en esa zona de la sierra cuando iban pues como les comento a leñar por leña o a buscar a buscar algún animalito que se les perdió del ganado una vaca principalmente que también o sea de hecho ahí tengo una foto les he enseñado una foto que tengo con el cráneo de una vaca o de un toro no este porque son cosas ahorita se las enseño son cosas que pasan en la sierra que a lo mejor gente diga ay cómo vas a encontrar el cráneo de un animal pues a mi amiguito vete un día de campamento lejos y tú también vas a encontrar no sólo eso cosas raras o sea muchas muchas cosas que que pasan les voy a enseñar esa fotito del cráneo nada más para que la recuerden los que no la conocen la conozcan pero sí hemos encontrado cadáveres de vacas de becerros de caballos una vez una bota con un pedazo de pie adentro bota obviamente bota humana no miren aquí está aquí estoy aquí está la foto este es el cráneo a ver la voy a maximizar shit no se maximizó como yo quería bueno a ver cómo le haré bueno ahí está creo que se ve lo suficientemente bien es un cráneo de una de una vaca no esta clase de playera son súper fáciles de llevar esta era mi mochila ya medio vacía y aparte en este campamento creo que fuimos uno o dos días no pero aquí está miren aquí está la el cráneo el cráneo de la vaca para que vean que si encuentras esa clase de cosas y si hemos encontrado varias veces pues esa clase de cosillas les enseñaré otras fotos como por ejemplo esta no esta es mi lámpara de cacería es la energizer de la creo que es esta la energizer de la que siempre les hablo que tiene tres focos ok mi lámpara de cacería este cuchillo que está aquí se llama julieta se llamaba creo que mi mamá hace poco me dijo que lo encontró miren aquí hay una foto más clara aquí estoy con esa si es esta creo que la energizer creo que si es la lámpara de cacería energizer este bueno pues a ver déjenme ver otra ah miren aquí hay otra de otra osamenta otra osamenta igual de vaca creo no que es de una vaca pero si había lugares donde encontrábamos así restos de animales grandes muy entre la sierra muy metidos en la sierra entonces hongos ahí hay algunos hongos estos no sé si sean o no comestibles aquí en un árbol con mi cuchillo este no sé si este era julieta u otro de mis cuchillos no pero este este pues como ven pues es un árbol muy grande y imagínense entre este bosque caminando un animal de esos déjenme buscar otra osamenta no este es un hueso largo era un hueso como de este tamaño así un hueso grande no yo creo que de esa misma vaca porque todos esos huesos los encontramos por el mismo lugar pero o sea en la sierra miren estos son los caminos que les menciono que son como veredas no son como caminos que usan los talamontes la gente que corta árboles la gente que sube por leña la gente que vive por ahí cerca y sube por agua no usan esta clase de caminos estos caminitos el tipo de bosque pues es así alrededor plantas árboles largos hay diferentes ecosistemas o sea no todos son así pues miren de hecho aquí estoy con el rifle el rifle que les comento el daisy mi cuchillo en la cintura a ver déjame ver que me llegó un mensaje ah no que ya me están agregando estos vatos vatos recuerden que no no puedo aceptar a a a quien sea necesito conocer a los amigos no ah miren esta es una foto con otro amigo eh con otro amigo que iba fui a uno o dos campamentos no me acuerdo con este brother con este brother este no es caín eso les advierto de una vez este no es caín yo fui muchas veces de campamento con muchas personas diferentes este miren aquí otra vez con este brother pero vean el tipo el tipo de cosas que les digo que hacíamos de colgar afuera dejar comida afuera colgada en la en la mochila aquí está la mochila y unas bolsitas colgando aquí estoy yo con mi mochila acomodándome no sé si la lámpara de cacería una gorra el rifle en la mano o sea pues nomás para ilustrarles un poquito y que se den una idea de lo que miren estos hongos muchísimos hay muchísimos de estos hongos por allá creo que ese es alucinógeno creo que ese no sé no estoy seguro de si es una amanita muscaria pero pues yo nunca comería nada de eso sería una estupidez ah esta imagen esta imagen es muy chistosa porque este árbol parece una persona apuntando con una pistola no este miren aquí está la cabeza el hombro la mano la pistola y el cuerpo de la persona y aquí estoy yo con mi mochilotota apuntándole al árbol con mi rifle así como si estuviéramos apuntándonos es una foto chistosa que decidimos tomar aquí está cuando encontramos el cráneo miren uno de los es que esto fue la primera vez que le tomé fotos porque cuando fui con este amigo este pues ya había celulares con cámara de fotos y todo que puedes tomar fotos pero miren está aquí el cráneo de la vaca más huesos más huesos más huesos más huesos más huesos todo esto son huesos de la vaca ese palo ya lo tenía atravesado yo de hecho la levanté con el palo atravesado para tomar esa foto pero ahí están todos los huesos de la vaca este pues aquí estoy mis botas esas botas ya no las tengo ni el pantalón pero el día que encontramos estos huesos por otro lado no a ver déjenme ver que más fotos hay ah miren aquí están más de los otros huesos que les digo que encontramos no más huesos aquí que más pues esta creo que ya se las he enseñado otras veces ahí descansando descansando en medio de la sierra después aquí está mi mochila después de caminar un buen rato y pues ya son las únicas fotos las demás pues son a ver déjenme ver si estas son aptas son de unos perritos porque yo por ejemplo y eso eso también me da un buen de risa la vez que me dijeron eso del cocodrilo dije si supieran no más que a mí no me gusta ser hablador o sea si hago algo lo hago y punto no a veces si puedo compartirlo para dar un ejemplo lo hago no pero regularmente o sea en la calle cuando le doy dinero a alguien que está en el semáforo o alimento no lo hago o sea no me gusta hacerlo pero por ejemplo que ay que por qué le hiciste eso al cocodrilo o sicón yo tengo un cocodrilo de mascota y yo he rescatado muchos perros de la calle sin andarle pidiendo dinero a otra gente este los he rescatado los he alimentado los he bañado y los he regalado hay alguien algún amigo que quiera darle casa a este perrito este fue uno de los perros que rescate pues si estaba en la calle muriéndose literalmente y la chava que esas son las croquetitas que le compramos estaba muy bonito el perrito vean sus orejas grandecitas lamentablemente estaba flaquito enfermo esta pata la tenía dislocada este lo llevé al veterinario y nos enseñó a cambiarle el vendaje porque me dijo es que se le va se lo va a quitar pero puedes hacerle así yo no tenía dinero entonces con el dinero con lo que podía la venda la compré y la tela adhesiva no me acuerdo si este perro o choc la mordió y la rompió entonces con diurex le seguían sintando su patita para y ese perro se lo quedó una amiga de hecho se lo quedó una alumna y ahorita les enseño cómo quedó ese perro pues me da mucho gusto que haya quedado así no sé si aún la tengo entre mis amigos no es es no 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 sé si aún la tengo entre mis amigos de hecho es que la gente luego se hace mil perfiles pero subió fotos ella se lo quedó una de mis alumnas y este y el perro pues ya creció un montón bien grandote bien bonito le fue bien la verdad esta chava es muy responsable ella si era muy responsable ese perro obviamente mi amigo el de Cancún él muchas veces cuando yo no tenía dinero me decía rescatamos también un perrito negro no un perrito negro y me decía pues tráetelo güey y acá este acá el perrito negro se llama Hope uno de los perritos que rescatamos me dijo tráetelo y acá yo le pago el veterinario y él le pagó el veterinario no él le pagó el veterinario y este y si le metieron le hicieron toda una cirugía porque Hope era un cocker un cocker negro tenía una fractura expuesta lo recogimos de un charco de agua en valle de chalco y este bueno si lo recogimos yo y un familiar lo recogimos y este y le le dije a mi amigo paro porque ahora si yo no voy a poder pagar un veterinario y lo pagamos aquí yo lo pago y metí al cocker en una cajita lo llevamos mi amigo pagó el veterinario de hecho el veterinario le dijo y este perrito que le pasó y mi amigo le dijo no pues es que él se lo encontró que yo me lo encontré y dice mira este por la buena acción no es algo que acostumbro hacer pero por la buena acción les voy a cobrar únicamente el material él se sumó a la pues al apoyo que le estábamos dando a ese perro este es otro perrito que rescatamos bueno que rescate de la calle igual si lo pueden ver pues igual no en mal estado porque es muy común y cuando tienes la oportunidad cuando puedes y también pues rescatado de ahí de la calle a limpiarle sus ojitos alimentarlo a desparasitarlo este darle agua o sea mantenerlo limpio para para que pueda sobrevivir de hecho creo que este estaba en una caja con otros perros pero es uno de esa es mi animación que hice ya saben ay dios mío pero por eso me da risa que gente que en su perra vida ha rescatado un animal lo ha hecho algo bueno por un animal miren aquí está aquí está el perrito de esto estaba buscando de la primera foto es este el perrito que les enseñé flaco este mi amiga mi alumna más bien la que se quiso quedar con él así así lo tenía al final no así grandote bonito se ve su pelo luego luego en el pelo se la salud no a ver déjenme ver qué fotos siguen miren es este es el mismito este miren este es después de este creo que después descubrieron que estaba es ese mismo el primerito al que al que vieron que le estaba vendando la pata creo que después es que no me acuerdo porque han sido muchos la verdad este vieron que tenía la epífisis la punta del huesito no era que estaba dislocado sino que estaba rota desde hasta arriba y el veterinario de valle de chalco fue me dijo es que está dislocado y le acomodó el hueso y se lo vendó y se lo arregló pero después como vimos que no mejoraba y que chillaba y que se le hinchaba esa pata ya me acordé de este bambi se llama lo llevamos igual con con mi amigo el que ahorita vive en cancún que se llama mauricio le dije es que el perro no mejora lo llevamos al veterinario de acá al mismo que atendió al cocker spaniel vale con el mismo veterinario lo llevamos y él pagó la operación de este perro de este perrito por eso ahorita obviamente se ve la diferencia más gordo porque si lo cuidamos un tiempo lo bañamos hasta que recuperó su estado pero la pata no se le recuperaba y como si lamentablemente lo tuvimos un tiempo con la pata rota nada más vendándosela porque porque ese veterinario de Bahía de Chalco nos había dicho que estaba dislocado dijo no nada más está dislocado y él según le acomodó la pata y no y no y no pues el perrito mientras con nosotros comía lo bañábamos bueno lo limpiábamos con toallitas aquí obviamente se ve notablemente más gordito no el color de su pelo diferente a ver déjenme ver si es el mismo porque es que les es el de si es el que esta chica es Bambi es ese mismo a ver déjenme ver porque se le va a ver en el hociquito se le va a ver en el hociquito si si era o no el mismo ahora chica ahora ya no lo encuentro este si es este este vean aquí el hociquito blanco con el que estoy dudando es con el primero pero este si es este mismo vean su hociquito igual de la puntita blanco para que vean cómo mejoró de hecho creo que aquí se le ve la cicatriz incluso no pero este es bambi ese es bambi uno de los primeros este es otro entonces tal vez si son dos ah no si si es el mismo si es si es el mismo a ver déjenme ahora encontrar la foto vieja la 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 que les enseñé hace ratito la primerita así es el mismito para que vean que no hay no los estoy timando miren igual la punta de su exiquito blanca ahí es como podemos notar que esos tres perros este flaco a ver es es que es que no sé qué fotos tengo aquí bueno este este flaquito que le estaba vendando esa pata porque eso me dijeron que era dislocado pues yo no soy veterinario no y este son el mismo que les enseñé después este miren la puntita de su hocico blanca y si y véanlo todo flaquito 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 pero su caderita huesuda huesuda y ese tiempo fue el tiempo que lo estuvimos cuidando hasta que quedó en ese estado hasta que mejoró su estado físico muchísimo muchísimo porque no podemos comparar a este perrito no podemos compararlo vean su cuerpo flaco vean su caderita huesuda su espina dorsal se le marca sucio todo sucio compárenlo cuando le le hicieron la cirugía a ver déjenme ver dónde está es que es que las tengo revueltas porque esas las de la cirugía me las mandó no me acuerdo si me las mandó mi amigo después pero bueno ya vieron como el día de la cirugía pues el perro ya estaba súper diferente de hecho yo yo mismo dudé dije si sería el mismo porque no lo recordaba pero bueno es que ya lo perdí es que son muchas fotos muchas muchas fotos miren les voy a mostrar ahora nada más para terminar pero es que no sé cómo tapar lo voy a tapar con esto este soy yo y este es el que tenía los ojos llenos de lagañas este perrito es ese y estos son familiares unos familiarcillos vamos a censurarlos no pero aquí estoy aquí está el perrito con los ojos llenos de lagañas pues igual o sea lo alimentas lo bañas le quitas las infecciones lo desparasitas lo llevas al lo atiendes al veterinario y pues ya queda queda el perrito queda el perrito entonces por eso es que me da risa la persona esa que me dijo por qué le hiciste eso al cocodrilo dije vete a la mierda cuando pares el asqueroso trasero de de tu sillón o de tu silla y te despegues del celular y ustedes lo han visto últimamente cuando fui a rescatar a los sapos cuando rescaté al al garrobo o toloc como aquí le llaman también he rescatado serpientes he rescatado perros gatos zarigüeyas de todo lo que se me ha atravesado todo lo 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 he rescatado cuando puedo cuando no puedo y si es feo no dejar ahí al perrito no pero no puedo pero cuando puedo puedo entonces imagínense qué ridiculez decirme que por qué le hago eso a un cocodrilo y dices vete a la mierda porque porque tú eres hocicón y no te pones y ya eso es ser animalista hoy en día eso es ser animalista hoy en día abrir el hocico en redes sociales y este maldito no sé qué y maltrata al perro a ver imbécil si ya lo viste agarra ve ten los pantalones y ve y quítale a ver hijo de tu tal por cual llámale a la policía suelta al pinche perro si lo vas a estar maltratando yo me lo llevo no no se trata de eso o sea no se trata de nomás la foto y ay pobrecito cocodrilo deberías de dejarlo en libertad cuál lo voy a dejar en libertad no seas cretino para qué para que otro animal llegue y se lo coma porque este nació en cautiverio y no va a saber o qué no entonces ahí es donde dices güey eso no es ser animalista eso es ser imbécil eso es ser mediocre eso es ser un perro ladrador perro ladrador de esos que le abren la puerta y cállese pinche y se echan a correr ¿no? entonces sí sí me molestó muchísimo fueron dos personas y las bloqueé de las bloqueé de mi canal dije vayanse a la mierda se me ha caído un ídolo bueno pues que se te caiga la jeta cuando veas que yo realmente y así como esas fotos tengo más y y y últimamente como ya les dije cada que rescate un animal lo voy este sí lo voy a grabar y lo voy a subir internet a mi canal ¿para qué? para que la gente vea que ni agresivo ni peligroso ni plaga ni nada o sea nada no es necesario matar a la la señora que afortunadamente su primera opción fue necesito que alguien me ayude con los animales con un montón de sapos que hay en mi casa fue su primera lo primero que hizo y y me dijo es que yo la verdad pensé en llamarle llamar para que fumigaran pero dije no pues pobrecitos animales ¿no? y me llamó a mí y yo fui saqué a todos los sapos de ahí entonces este pues así así mis amigos este y bueno pues nada veo que aquí este unos hay que destruir la matrix en que vivimos dice Will Dark dice que mal los animalistas que solo hablan y nunca hacen nada y se atreven a bueno ni animalistas son ¿no? no más gente morritos de estos tiempos que ven algo creo que lo más políticamente correcto o creo que lo más correcto que puedo hacer es criticar al youtuber porque tiene un cocodrilo de mascota creo que es lo mejor que puedo hacer en pro de los animales maldito hocicón no es lo mejor lo mejor es que cierres el hocico escuchen la información que estoy dando para prevenir que depreden a esos animalitos y ya que hayas escuchado y ya que sepas ahora sí opinas y ya que sepas quién soy porque porque yo no soy hocicón yo las cosas las hago de verdad entonces así Wilhelm dice dice tiene razón qué malos animalistas que sólo hablan y nunca hacen nada pues sí este bueno este Nimrod 2020 dice no pues ya está acabando el 2020 este como los chihuahua what dice eso es humillarse a sí mismos quieras quédense un poco gente ¿verdad? Sonic mi hermanito bienvenido dice nunca falta el güey especialista en el tema que sabe todo y que es científico y creció sabiendo toda su vida y quiere decir tonterías para verse cool eso me chocan son como las feminacas que salen ¿no? es que reprimen a la mujer y hay las dos aplastadas en el metro mientras la señora carga a su hija recién nacida en brazos y hay las dos bien huevonas ahí vengo de mi marcha feminista no mames ridícula asquerosa primero levante el asqueroso trasero y cedele el lugar a esa mujer que si lo necesita que aparte es un lugar reservado y ya que lo hagas haces tus malditos desmadres y tus marchas y abres el hocico pero primero actúa de verdad en tu vida no nomás ellas quieras hablar con un idioma que ni existe es que como me molesta merck dice exactamente a donde ibas a acampar es que lo quiero ver desde google maps el el pueblo se llama jalatlaco se escribe con x xalatlaco vale es el el creo que el único pueblo a ver déjame buscarlo y te lo pongo vamos a google maps y ahora vamos a es con x xala jalatlaco méxico el pueblo híjole pero ya está bien crecido el área mira mi brother y si es todo el todo el rumbo mira te lo muestro jalatlaco es este el lugar este es jalatlaco y de aquí te puedes mover hacia acá 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 hacia acá hacia acá hacia acá ve todo lo que hay para acampar alrededor mira ese es jalatlaco vale jalatlaco esta es ciudad de méxico aquí tomas un camión que viene y te deja aquí pink te deja aquí no pasa por acá ahí hay unas pirámides el taxis la pirámide algo así se llama hay sitio uno o dos sitios de taxis una iglesia kinder primaria bueno entonces de aquí ya estando en este punto en jalatlaco este lugar el ajusco tiene partes peligrosas así que no les recomiendo mucho les recomiendo que tengan cuidado pero también es sierra muy bonita pero de ahí miren todo lo que pueden moverse por la sierra para acá pueden venirse para acá para cualquier parte del ajusco para acá para otros pueblos por ejemplo puedes venir hacia acá de jalatlaco ir hacia san pedro este atlapulco que también anduvimos por ahí y de aquí puedes irte a este pueblo y de aquí a este pueblo y como ves o sea vas cruzando la sierra de pueblo en pueblo y vas de pueblo en pueblo por medio de la sierra de aquí hacia acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá aquí es un cacho chiquito de sierra chiquito entre comillas porque en realidad bueno este no este no es que ahorita como les digo ya hay muchos espacios que ya están deforestados que ya ya no tienen la misma área natural pero aquí si mira aquí todo esto es área natural aquí hay otro pueblito no no sé ahorita 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 no sé cómo está pero ya tiene mucho tiempo no pero bueno creo que las zonas más verdes son las que quedan de alguna forma reservadas todas estas puede que en todos estos volcán de Jolotepec aquí pues sí obviamente vemos que no hay nada no solo el nombre del volcán Jolotepec este Joku no sé qué pero bueno el chiste era hacer esto en Jalatlaco empezar a caminar hacia donde quieras el punto es internarte en estas zonas en la sierra en lo que es la sierra y caminar hacia por ejemplo en un campamento de 7 días llegas a Jalatlaco y de ahí avanzas a este pueblo y de este pueblo cruzas todo esto te vas hasta acá cruzas el volcán llegas a este lado y terminas saliendo aquí en San Francisco no sé qué chintrolos o en este en este pueblito no pero después de cruzar todo esto todo esto y de aquí puedes cruzarte todo esto hasta el otro pueblo aquí aquí en este cacho yo creo que te haces unos dos o tres días en este cacho en cruzar de aquí para acá no mira aquí hay otros parques nacionales o sea es vasto todo lo que hay alrededor de Jalatlaco es vasto es ciudad es un lugar muy vasto donde puedes dirigirte a un montón de lugares mira hasta llegar a pues lugares muchísimo más lejanos esto es la ciudad de México entonces como ves esta parte justo a donde íbamos era la parte más boscosa cercana a la ciudad de México esta zona de Popocatépetl a aguas ahí también está Lacron pero todo alrededor de Jalatlaco o sea todos estos pueblos nunca recuerdo problemas Toluca es que actualmente por eso ya no fuimos a acampar mucho tiempo después porque pues la situación cambia no la situación cambia amigas y amigos pero ese es el punto mis brothers nim ah shit se me fue mejía peralta jesús dice van al ok como que abuelas eran aves gracias bro oye y la loca de la historia de ayer no te dijo algo del perrito de cual perrito mi bro este hurra mauricio si ese vato es hasta ahorita es mi grandísimo amigo bambi y si se y si se parecía por eso le pusimos bambi este que lindo perrito me acabo de enamorar de un perro son muy bonitos hay muchos perros callejeros que son muy muy bonitos este hubo un donativo de alejandro lópez muchísimas gracias mi querido alejandro lópez si ya estamos terminando el directo pero aquí se queda para que lo puedas disfrutar para que puedas disfrutar la historia mi brother aquí se queda el directo mi querido alejandro lópez y este 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 sirce sirce hermosa bienvenida dice quedan hermosos los animalitos si o sea tú ves un perrito en la calle flaco sucio lastimado con los ojos llenos de lagañas lo rescata lo lava lo bañas lo alimentas lo desparasita le limpia sus ojitos y mira son los animales más fieles que vas a tener los más fieles que nunca te van a tirar una mordida son muy agradecidos esos esos perritos mi queridísimo take that muchísimas gracias por tu nativo dice nim porfaz haznos un directo o video de como acampar posdata juega warzone brother que crees ayer iba a actualizar warzone sabes de cuanto es la actualización 35 gigas oh my god Alejandro López muchísimas gracias y si voy a hacer ya el directo de un video yo creo que un video de lo que necesitas para irte de campamento que cosas necesitas en cuanto a utensilios y otro bueno herramientas y todo eso otro directo de que cosas necesitas en cuanto a seguridad que es lo que tienes que ver antes de ir a acampar así es mi querido take that muchísimas gracias por tu donativo mi hermano y mi queridísimo Alejandro López gracias nuevamente por tu donativo mi brother muchas gracias amigos por su apoyo muchísimas gracias muchísimas gracias este dice soy yo o la camisa de nim dice esta este si la si se ve si se ve no cállate bro no 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 menciones eso es un secreto feo es que yo la compré y hasta después vi dije ay wey no había visto que decía eso pero si dice algo así este dice toma uno nada más nim este pero no seas como esos imbéciles que apoyan pero graban para que digan que son buenas personas yo no lo hago brother o sea yo la mayoría de las cosas que hago me las quedo para mí solo lo de los animales eso sí es más urgente demostrarle a la gente que realmente si ves un animal en tu casa desconocido una tarántula por ejemplo si ves una víbora dentro de tu casa un gente regularmente aquí por ejemplo los envenena les pega con un palo hasta quitarles la vida a las tarántulas las aplastan las pisan a los sapos los fumigan les echan insecticida y los matan a todos porque piensan que es peligroso que hace daño que traen enfermedades que la rabia entonces qué es lo que puedes hacer con los perros callejeros igual mucha gente buscando perro para mascota no saben no tienen nada en mente nomás quieren un perro y andan buscando qué perro comprar entonces si ven como un perro cachorrito callejero lo bañas y como les digo lo cuidas y ven cómo queda pueden sentirse más motivados a hacer lo mismo otra cosa es miren le estoy dando dinero al vagabundo miren miren le voy a comprar todos sus mazapanes al niño o sea eso es otra cosa y eso si no o sea eso si como que dices güey estás exhibiendo a la persona con tal de verte bien chingón y verte que eres el bueno y no se trata de eso y con los animales es otra no estás exhibiendo a nadie lo único que estás exhibiendo porque yo el día del video de los sapos el directo cuando fuimos a liberar los sapos y todo eso fue así de que pues vean o sea realmente no pasa nada con el garrobo que estaba ahí tirado en la calle congelándose muriéndose este que mi amiga me dijo es que estaba por ahí fuimos lo encontramos y ahí estaba ahí seguía que tengo que hacer pues nada agarrarlo güey o sea agárralo con cuidado o llámale a algún este rescate animal que lo hagan pero no necesitas atropellarlo no necesitas barrerlo hacia abajo de la banqueta o sea no no te va a hacer nada porque está está indefenso no y aunque no esté indefenso bueno llámale a alguien que sí sepa no es necesario matarlo puedes liberarlo al ratito en un lugar acorde entonces bueno cómodo que le salga bien entonces no se trata de eso este entonces así es mi querido Josué este Merck dice exactamente ahí está este bueno buenísima historia Nimrod dice nuestra querida amiga Aitana muchas gracias Aitana tu video está buenísimo ya lo vieron verdad el nuevo video de Aitana pasen a verlo si no lo han visto también visiten el canal de Eliu Games y de Laila Capuchina exactamente no manches Nimrod es el mejor gracias mi brother ese Kevin Bryan este ah pero que wey le andaba viendo con datos uy brother cuántas veces me ha pasado eso que sin querer estoy en mi casa con el wifi desactivado y ahí gastando datos este bueno Circe hermosa muchísimas gracias gracias linda por tu admiración este Nim a ver que día hacemos tacos de atreus pues tú me dices brother y hacemos tacos de atreus te los comes tú no de lo que los desperdicios de atreus no mi brother no 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 lo vamos a hacer tacos a la atreus mejor te hacemos taco para atreus no ay este alguien sabe que raza es el perro de Nym Scar si mi perro es un pastor belga malinois lo compré con un propósito específico no no quería una mascota tener una mascota o sea si si lo quiero como amigo como compañero como mascota como aliado como mascota no como amigo como aliado como compañero y necesitaba un perro que cubriera ciertas que tuviera ciertas características no los perritos callejeros porque no rescate un perrito callejero y lo tuve de mascota porque no busco una mascota y porque los perritos callejeros son aquí 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 donde vivo son súper agresivos y nunca me dejarían agarrarlos y todo el tiempo estarían buscando la forma de escapar y de huir voy a grabarles tal vez hoy mismo grabé un vídeo para que vean cómo son los perros callejeros de aquí o sea no es que los pueda rescatar porque ellos andan en pandilla andan cazando matan animales y se los comen la gente si te les acercas te pueden atacar entre todos o se echan a correr no son como los de ciudad de méxico de estado de méxico que pasas caminando junto al perro son diferentes su actitud es muy diferente entonces ese es uno de los puntos otro de los puntos aunque fuera un perro que está por ejemplo afuera de un centro comercial y que vea toda la gente el problema con esos perros es que para mí o sea para cualquier persona pues excelente es un perrito manso tranquilo que no ataca a la gente y eso es muy bueno pero para mí no yo quiero yo quería un perro que si alguien se mete a mi casa mi perro defienda mi casa no como ya les dije yo con mi perro tengo una alianza más que nada más que otra cosa somos como colegas como aliados como compañeros yo lo cuido él me cuida yo te doy tu comida yo te doy todo lo que necesites te saco a pasear te cuido de los carros de todo y tú cuidas mi casa va entonces yo no no buscaba en sí una mascota ¿por qué? porque aquí donde vivo se meten a robar a las casas y dije ándale métete con ese perro ahí que si en la calle no es agresivo con la gente pero si alguien se acerca o se trata de meter a mi casa principalmente cuando viene el cartero o algo así y se meten al patio Scar luego les empieza a ladrar y se pone muy agresivo eso eso es lo que necesito un perro con ese carácter con ese temperamento que no esté acostumbrado a la gente que sea un perro que no siente mucho dolor o sea así como es Scar es lo que necesitaba entonces este por eso no tengo un perro callejero porque yo mascota sí mascotas serpientes cocodrilos lagartos este otros no de mascota los perros no me gustan porque ladran mucho porque sus heces fecales porque necesitan mucha más atención que cualquier reptil pero en este momento este tenía en ese momento que lo compré tenía la necesidad de tener un aliado alguien a quien a quien dijera sabes que voy a comprar la comida o voy a salir a grabar un video tú quédate a cuidar mi casa pues un perro no un perro como Scar entonces pues ahí está amigas y amigos amigas y amigos y más el pastor alemán y el pastor belga nim y cuando y cuando compres el burro ahora sí darás clases los jueves no bro voy a dejar al burro dando clases este por ahí un mensajito de mi amigo sonic pero kevin dice una vez fue a acampar se nos olvidaron los platos y en su lugar utilizamos este dos pedazos de corteza de árbol obviamente los lavamos brother no hagas eso y todo pero que buena onda brother la corteza de árbol por más que la laves es muy porosa y en los poros se alojan muchas bacterias y muchas cositas con las que debes de tener cuidado ten cuidado con esas prácticas igual con las plantas o sea a fuerza la tendrías que desinfectar este pero pues es una opción no este nim te envié por gamers un video de un vato que cuida muchos reptiles y lo y lo bueno lo crucifican en los comentarios deberías verlo lo voy a ver mi brother lo voy a ver y a ver que gente lo está atacando no amigas y amigos nim nunca has pensado hacer directos en twitch no no este nim piensas tener otra mascota cuando ya no puedas tener a atreus pues pienso tener a atreus hasta el final mi bro nim estuvo chida tu historia por lo pasado jaja el tip alto no era el tip alto no era philly no porque philly era chaparrito aparte de todo kenia mi queridísima kenia león preciosa bienvenida dice para mi todos los animalitos son bellos y misteriosos este a la vez por eso cualquier bichito que me encuentro prefiero sacarlo de la casa antes de matarlo porque la verdad me da tristeza y que linda es nuestra querida kenia una chica muy noble me parece muy bien linda me parece bien solo a los mosquitos son a los que arraso sin ninguna piedad odio a los malditos mosquitos a los picadores es que te pican te dejan la roncha como los detesto nim este dice molok hernandez quien crees que gane una pelea tu o nimrod del pasado es que nimrod del pasado era muy poderoso y nimrod del presente tiene mucho conocimiento no sé es la astucia pues tal cual la fuerza contra la experiencia pero yo ya que estoy bajando de peso este tal vez yo nimrod del presente tal vez mucho más fuerte más experimentado no sé pero necesito acabar de bajar de peso porque si no tengo condición este amigas y amigos amigas y amigos nim deberías de ir este de campamento e invitar algunos suscriptores o solo y documentar todo dice israel eso eso lo he pensado brother y lo sigo pensando ahorita necesito encontrar un lugar nim te hubieras comprado un pastor caucasico what no te creas pero si te compras el burro lo llevarás a un campamento si pues estaría bien chido imagínate yo creo que si lo llevaría yo creo que si lo llevaría para que él cargue unas cosas yo él que cargue sus cosas principalmente no su agua principalmente arturo jiménez dice nimrod como te mantienes en forma durante la pandemia brother no ves que no estoy en forma o sea lo que hago es salgo de ejercicio en casa también salir a pasear en la noche andar en bicicleta es lo que actualmente estoy haciendo para tratar de regresar a mi estado este yo rescate una vez un perro de la lluvia pero lo feo aquí es que murió debido a ella se mojó y falleció de frío porque no se metió a su casita lo rescate de la lluvia y la lluvia se lo llevó uh brother si es que de esos perritos del cocker blanco que les del el maltés blanco que les mostré en una foto donde salgo con unos niños este ese ese perrito eran varios eran como tres creo y uno o dos se murieron no me acuerdo porque es que hay unos que ya no se puede hacer nada no lamentablemente pues es parte de lo del trabajo no de de hacer esas cosas que con muchos animalitos si los vas a poder rescatar pero hay otros que ya no por más que lo cuides y lo que sea se te mueren en las manos y es muy feo nim sabes que resulta el día viernes 13 es mi cumpleaños número 18 wow este te dijo ahora porque ese día no sé si voy a poder estar voy a voy a ser legal ya ya vas a ser legal el 18 todavía falta un poquito me recuerdas antes antes del 18 en el en el último directo de que hay nimrod listo para el 18 me me recuerdas dice aguantaré el burro contigo encima que más todo el equipaje tuyo y el de él aguantaría el aguantará el burro contigo encima más todo el equipaje tuyo y el de él de aguantar yo creo que aguanta pero yo no haría eso porque siento que lo estaría forzando demasiado de por sí si comprar un burro grande en el que me pueda montar este yo no cargaría mochila ni nada o sea sería no más así como para montarlo no para pasear pero para ir de campamento yo creo que solo no 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 creo porque los burros son chiquitos no son muy altos como los caballos un caballo tal vez si me aguante con una mochila pero no 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 sé no 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 tal vez si lo llevaría y que él lleve su comida a lo mejor en veces yo le ponga mi mochila encima y otras veces me la lleve ya que descanse no sé pero abusar demasiado no para nada debería haber una sección de los subs cuenten sus historias así tipo desvelados si quieren lo podemos hacer ya lo habíamos hecho pero es que se alargan demasiado los burritos se alargan demasiado los directos ni me extrañas six flags tienes algún anécdota de ese lugar si tengo una donde unos tipejos se pusieron agresivos se las conté en el canal principal extrañarlo no o sea no quisiera no porque aquí hay lugares muy bonitos más acordes a lo que me gusta que es la naturaleza no cenotes este reservas naturales la playa selva o sea hay otros lugares que disfruto mucho no amigas y amigos hora de despedirnos hora de despedirnos mis queridísimas amigas y amigos un burrito es para quererlo y darle de comer dice mi querido de marrema este vamos a la marquesa nomás tengan cuidado porque si hay lugares en la marquesa donde asaltan pon tiempo límite para cada uno unos 15 minutos me parece bien vamos a planearlo para el siguiente directo te parece bien mi querido sonic amigas y amigos amigas y amigos estoy muy agradecido y muy agradecido y muy agradecido contigo yaitana por soportar mis payasadas sabes que aquí tienes un buen amigo y que todo siempre es broma aunque malinterpreten los subs y me insulten brothers no insulten a César es bromista pero no es mala persona y no nos ataca vale no pasa nada mis amigos cuídense mucho tengan una bonita noche les agradezco muchísimo vamos a empezar con los agradecimientos a Josué Eduardo Ponce García Johnny Flores Conejo Virus FF Mateo Echeverry Rodrigo Pérez Hernández Gerson Castellanos Jota García Brandman Brandman Diego Donat Brandon Picena Brandon Picena Rick Sommer Alejandro López Take That muchísimas gracias por sus donativos mil gracias de verdad saludos Pijamasaurio mil mil gracias de verdad amigas y amigos Rafa SMS Christopher Saul M este Mexican Gamer usuario FG bueno F usuario FGT César Pizorno Delta Ramsés seguro por aquí anda mi hermano Isaac JM ahí está miren mi hermanito Isaac JM muchas gracias por estar aquí brother nuestra preciosa amiga Kenia también se anda por ahí Circe hermosa Aitana Fampan por supuesto Alfonso Moore este Ramsés Roa Jesús García Aldefra 990 Tabo Hernández Sonic Overlord amigas y amigos amigas y amigos muchísimas gracias también a las 236 personas Josué TJ por supuesto y gracias mi querido Sonic yo los amo también mucho mucho ustedes muchísimas gracias por su compañía gracias por su apoyo próximamente subiré vídeos de perros pastor caucásico para mí es lo mejor para guardia y protección pero necesita un físico apto para controlarlo orale brother gracias para checarlo y bueno muchas gracias dance with the devil dance with the devil bueno digo bueno dance with the devil voy a decir ya para no complicarme muchas gracias mi brother gracias José Gerardo Hernández Moloch Cosmilove Dan FJPKV gracias a las 233 personas que se quedaron hasta el final muchas gracias yo también los amo mi brother muchísimo a todos ustedes Lil Galiz Weekend muchas gracias despídete de Minim dice Lil Galiz Weekend nos vemos mi brother nos vemos y gracias a las 395 personas que dieron like gracias a todos los que hayan compartido el directo muchas gracias Jesús García nos vemos mi bro que tengan Manuel Agustín chao chao frijolero frijol ah no como frijolito frijolito 94 21 mi brother wilhelm dark ya rafael moreno daniel mtz saul m mi brother muchas gracias kevin ortiz rafael cemes ya creo que ya me despedí de todos también te queremos a ti mi querida itana muchas gracias paper g también paper g el u games amigas amigas y amigos un abrazo enorme les mando un abrazo enorme nos estamos viendo el día miércoles para seguir pues si con estas historias con estas anécdotas respondiendo pasándonosla muy muy bien en verdad le agradezco a todas y a todos los que forman parte de este canal cada uno de ustedes es una persona sumamente importante sumamente importante gracias gracias por ser parte de esta comunidad take that muchísimas gracias mi brother y ramón ramón huevón mi brother pablito emmanuel nos vemos muchísimas gracias de verdad a todas y todos los que mencioné y los que no mencioné pero forman parte de esta preciosa comunidad les mando un abrazo les deseo una hermosa noche y un día excelente nos vemos en otro directo chao y y Gracias por ver el video